¡Hola! ¿Cómo están? Las 9.30 en toda la República Argentina. Vamos a ver imágenes de último momento de información que nos llega de Córdoba. Otra vez el salvajismo. Miguel Ángel fue golpeado salvajemente a la salida de un baile. Una joven lo vio tirado en el Estadio del Centro. Le practicó maniobras de RCP y le salvó la vida. En instantes vamos a estar con este tema, hablando con los protagonistas. Pero ahora, otra noticia de último momento. Mauricio D'Alessandro declara en el juicio de Lucas González. Escuchamos. El geoposicionamiento del vehículo, tenemos el geoposicionamiento también de los teléfonos, las cámaras de seguridad, todos los elementos necesarios de la oficina de transparencia. Inmediatamente se labró un sumario administrativo, se los puso a disponibilidad y nos pusimos a disposición de la justicia y a disposición de la familia. ¿Qué es su vida actualmente? ¿Qué es su vida actualmente? Bien, acá, ¿me ves? ¿Cómo ven la situación de la seguridad? Bueno, ahora dejame que entre acá a declarar y después si querés te cuento cómo va mi vida. Pero muy bien, muy bien. En su momento usted era Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Para usted, después de pasado el tiempo, ¿hubo enfrentamiento aquí entre la policía y los chicos? Ya todas las pruebas fueron, ahora hay que esperar el fallo de, fueron puestas a disposición de la justicia, hay que esperar el fallo del juicio. Permiso. Bueno, ¿cómo puede definir lo que hicieron los policías? Bueno, escuchabas al ex Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el principal testigo en declarar en esta nueva jornada del juicio oral por el crimen de Lucas González, a quien estás viendo en pantalla, este adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza, en noviembre del 2021, en el barrio de Barracas, homicidio en el cual, recuerden ustedes, están siendo juzgados tres policías de la ciudad junto a otros 11 acusados de encubrimiento de este hecho. D'Alessandro estaba citado precisamente para esta hora, donde va a empezar a declarar, él ocupaba el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad porteño en esa fecha, cuando tres agentes de la brigada 6 de la comuna 4 de la policía de la ciudad dispararon contra el auto en el que Lucas iba con tres amigos, con los que acababa de salir de entrenar en Barracas Central. Eran tres pibes que jugaban al fútbol, la policía sospechó de ellos y comenzaron a disparar y lamentablemente generaron esta víctima fatal. Está Paula Wilberger, ahora sí, Paula, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y esta es una de las tantas audiencias que se está llevando adelante aquí en el Tribunal Oral Criminal número 25 sobre la calle Paraguay. Recordemos que las primeras audiencias fueron en Comodoro Pi, lo mismo las últimas, también se van a llevar a cabo allí en el edificio de los Tribunales Federales de Comodoro Pi, tanto alegatos como la sentencia. Se han también agregado audiencias porque iban a ser 11 en un primer momento y hoy una de las jornadas más importantes con la declaración del ex Ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Muchas gracias, Paula. Enseguida volvemos allí. Hasta luego. Hasta luego. Mientras tanto, vamos a dar más información de último momento de este hecho dramático que tiene también en el centro de la escena a un joven y a una heroína con quien vamos a hablar en minutos. Les repaso el hecho. Miguel Ángel es la persona de 20 años que fue golpeado salvajemente a la salida de un baile en un lugar que se llama Estadio del Centro. Trinidad lo vio tirado allí en la calle, se estaba muriendo y le practicó maniobras de RCP y le salvó la vida. Trinidad tiene 23 años y en declaraciones dijo que se acordó del caso Báez Sosa que todos tenemos muy fresco en nuestra retina. ¿Por qué? Porque pensaba que este joven se moría y pensaba también que ella podía salvarse la vida. Ahí le está haciendo las maniobras de RCP. Y entiendo que Trinidad ya nos está escuchando. Hola Trinidad, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, en principio felicitaciones. ¿Viste ese dicho de quien salva una vida, salva al mundo entero? Y verte allí realizando estas maniobras, salvándole la vida a un joven. Contanos qué pasó, cómo te encontrabas en este lugar a la salida de esta discoteca o de este estadio, ¿no? Muchas gracias. Entonces, el baile terminó tipo cinco y media, salí, y había un montón de gente amontonada y se peleaban todos contra todos. Y, bueno, ¿qué es lo normal a la salida de cada baile? Lo normal. Y cuando se empieza a abrir la gente que se va, veo para el costado que habían tres chicos pegándole y después veo un video que eran como cinco chicos pegándole en la cabeza, pero fue... Y no vi cuando fueron los cinco chicos, pero justo el último patadón que le metieron cuando fui. O sea, el que fue el último, o sea, el que dijo, chao, ya está. Y se dieron cuenta, lo mismo que le pegaban, que salieron corriendo. Porque se dieron cuenta que estaba mal eso y se fueron. Ahora, Trinidad, no aprendimos nada, ¿no? Porque yo decía, tenemos muy fresco el caso de Fernando Báez Sosa. Vos hiciste referencia también a este lamentable hecho ocurrido en Villa Gesell. Sin embargo, vuelven a repetirse imágenes similares, casi iguales a las de aquel momento. Había un chico tirado y ocho o nueve pegándole patadas en la cabeza con el objetivo de dañar, de herir, de matar. Sí, veo las imágenes y... Están locas. Todavía te seguís conmoviendo, todavía te seguís conmoviendo. Y no es para menos. Sí, porque ese video que le están pegando cinco, lo veo ahora. Lo vi ayer así, así nomás. Y no sabía que era tanto, o sea, estaba en el piso y... No, no puedo creer todavía. Se vio tan igual a los videos de Fernando. Y todos ahí, sin hacer nada. O sea, esperan que esté tirado en el piso, casi muerto, para que se metiera toda la gente y para darle importancia. Esas lágrimas tuyas, Trinidad, ¿tienen que ver con que pensabas que se moría y que no ibas a poder hacer nada? Porque estás tan conmovida que nos estás diciendo que ahora estás viendo mejor las imágenes de lo que las habías visto. Sí, sí. Ahora estoy viendo que... Cuando yo fui, eran tres, dos que le estaban pegando. No, ahora estoy viendo que son cinco. ¿Vos habías estudiado primeros auxilios, maniobras de RCP? Porque le salvaste la vida. Estudié secretario médico, facturación sanatoria y ahí me enseñan los primeros auxilios. ¿Cómo fue que te metiste allí? Porque generalmente hay gente, como pasó en el caso de Bade Sosa, que dice, vos, no, no te metas, déjalo. ¿Cómo? ¿Alguien te lo impidió? Sin embargo, vos pudiste llegar al cuerpo que yacía allí en la calle de este joven, de Miguel Ángel. Sí, había una chica antes que yo, que le había controlado el pulso y se quedó como choqueada, que se quedó quieta mirándolo y no reaccionaba, no sabía qué hacer. Y ahí voy y yo me tiro y, bueno, le empiezo a hacer RCP. Y me querían sacar, que lo deje, que lo deje, pero no, yo me quedé e insistí hasta que le sentí pulso. Pero no, no se despertó, no reaccionaba y empecé a pedir hielo. Sí. Y cuando le mojo la nuca, mueve el brazo y ahí fue cuando le dije, bueno, esperen que se despierta. ¿Durante cuánto tiempo duraron estas maniobras que le hiciste, Trinidad? Hasta que se despertó, ahora han sido 8 o 10 minutos. 8 o 10 minutos haciendo estas maniobras, que es muchísimo tiempo hasta que le mojas la nuca, mueve un brazo. Digo, a ver, le pusiste toda la garra y toda la voluntad y afortunadamente esto sirvió porque él empezó a tener reacción. Sí, sí, seguía hasta que no, no, si hubiera sido otra cosa, no estaría acá, estaría ni aparecería. Qué impresionante. Ángel, nos estás escuchando, Ángel es testigo, fue testigo. ¿Estás allí? Sí, estoy acá. A ver, yo te escucho bajito, no sé si ustedes lo escuchan, si vos escuchás, Trinidad. Hola. Sí, sí. A ver, Ángel, contanos qué viviste vos. Fue una noche muy fea la que hemos recibido con mis amigos. Porque siempre salimos juntos y hoy le tocó él, pero otro día le pude tocar otro y fue una noche muy fea. ¿Por qué comienzan las trompadas? Porque Trinidad nos decía, se agarraron a trompadas como pasa siempre y no puede ser que esto se naturalice. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Fue por dos, el primo de Miguel Ángel y otro amigo. Fue por un problema entre ellos y te digo que lo tuvimos que meter ahí en la pelea. ¿Vos estuviste, Ángel, en la pelea intentando defender a Miguel, a tu amigo? Sí, yo estaba intentando separar, pero era imposible, trataba de separar porque eran 10 contra 4 personas. Sí. Ahora, Ángel, está Trinidad que le salvó la vida a tu mejor amigo. ¿Vos viste cuando ella le hacía las maniobras de RCP? Sí, yo estaba al lado, tú todo el tiempo, al lado de Ángel, todo. Yo viendo y cuando no despertaba, me fui de ahí porque no aguantaba verlo en el suelo. Claro. Trinidad te está escuchando, ¿querés decirle algo? Que muchas gracias, porque si no sabéis, no sé qué podría haber pasado. Trinidad. Hola, Ángel, gracias. Ángel y yo somos los que vemos todos y bueno, los dos sabemos lo que se siente y todo lo que fue eso. Igual, yo estoy ángel con el chico, de lo que ha pasado. ¿Cómo? Estoy con Ángel, yo con Miguel Ángel, acá en mi casa. ¿Nos lo podés pasar, Ángel? ¿Podemos hablar con él? Un ratito porque no le gusta mucho la tele. Lo escuchamos, un ratito, como decís vos, dale. A ver, porque vamos a hablar con el ángel que tuvo Miguel Ángel, en este caso que se llama Trinidad. Porque Miguel Ángel estuvo allí y podía haberse muerto si no aparecía esta joven que ustedes están viendo en pantalla. Miguel Ángel, ¿ya nos escuchás? Sí, escuché, escuché. Hola. En principio, gracias por atendernos. Un ratito, ¿qué le querés decir a Trini? No, como le dije en la pregunta anterior, que te agradecía por todo y, no sé, para lo que no se ha dicho, también voy a estar. ¿Cómo estás ahora, Miguel Ángel? Porque cuando vemos la brutal golpiza, yo decía que nos hace acordar al caso de Baez Sosa. Y me pregunto, ¿qué nos está pasando? Que no aprendemos, pero ¿te atendieron los médicos? ¿Dónde te golpearon más? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo sigue tu vida? No, aparentemente, toda la estima es muy bien y... No, hermano. Gracias a Dios. Y bueno, gracias a la chica también, por todo lo que hizo. Trini, contale a Miguel Ángel y a nosotros, ¿por qué lo hiciste? Porque en el medio de esa bataola también a vos te podrían haber pegado. ¿Por qué te arriesgaste? Es que si no se arriesgaba nadie, alguien se tenía que meter para parar. Fue un impulso, no lo pensé. Cuando se despierte y se levanta y se va, ahí caí de todo y... Y no, eso podía ser todo lo que había pasado, porque parece que fueron segundos, pero... Parece que fueron minutos, pero fueron unos segundos porque todo fue muy, muy rápido. Yo creo, Miguel Ángel, que para vos es un antes y un después, ¿no? Me festejaré el cumpleaños en la fecha en la fecha en que esto pasó, por lo que vemos, lo que te hicieron salvajemente. Si no aparecía Trinidad, no estarías hablando con nosotros. ¿Sos consciente de eso? Sí, sí, la verdad que sí. Y es la primera vez que nos pasa a nosotros, porque salimos siempre a nosotros y nunca pasa nada de eso. Bueno, ahora lo hacemos y espero que no se sepa. Ahora, yo supongo que a partir de este momento Trinidad va a ser para vos, no sé si una amiga, pero alguien con quien vas a hablar permanentemente, porque yo decía que fue como tu ángel guardián, ¿no? Nace acá, quizá, una amistad o una relación impensada, porque siempre vas a recordar que ella te salvó la vida y eso no es poco. Sí, sí, estoy dispuesto a hablar, no sé, están en contacto conmigo siempre y vamos a estar. Cuando tu familia ve estas imágenes, ¿qué dice Miguel Ángel? No deben poder creer, ¿no? Que sobreviviste. Sí, mi vieja más que todo. Está muy incisor, pero... No, alguien que ya está en mi casa, está muy incisor. Y respecto de los que te pegaron, ¿qué se sabe? ¿Quiénes son esos delincuentes? Hasta hoy en día, no, no tengo idea. No tenés idea. ¿Cómo pasó todo? ¿Es un lugar que se llama Estadio del Centro, esto es así? Sí. ¿Qué es? ¿Nos contás de qué se trata ese lugar? ¿Allí hay bailes permanentemente? Sí, bailes ahí todo el tiempo, porque es una cosa que hacen todos los bailes gordos, hay eventos, todo eso. Ajá. ¿Y vas a volver? ¿O ahora los médicos te dijeron aguantá, esperá, tenés que evolucionar? Sí, me llegó, pero voy a volver, tampoco es que me voy a quedar y salir por ese caso, pero sí, voy a volver. Nos decía tu amigo Ángel que esto deriva de una discusión con un primo tuyo o un primo de él. ¿De qué se trató la pelea adentro? ¿Por qué? No, la verdad es que en eso no tengo ni idea, sé que nosotros salimos y todo eso, ¿no? Y la bronca fue contra mi amiga Ángel, y bueno, pasó esto, fue 2.20. ¿Ahora esto pasa siempre? La verdad no, no sabría decir mucho. Trinidad dijo que sí. Sí, sí, ya lo naturalizó, sí, sí. La pasa en todos lados. A ver, Miguel Ángel, te hago una pregunta. ¿Es verdad que te robaron el celular mientras vos estabas tirado en el piso? Sí, sí, es verdad. Qué va. Ajá. Porque lo que mencionaban algunos de los chicos es que hay una chica que se acerca, dice ser tu amiga, vos estabas inconsciente en el piso, y aprovechó y se llevó el celular tuyo. Sí, como ustedes saben, eso me dicen todo y yo la verdad no tengo ni idea porque estoy inconsciente, pero el teléfono ya no lo tengo. Sí, lo robaron mientras estaba tirado. Como si fuera un ave de carroña, ¿no? Mientras Trinidad iba y le salvaba la vida, antes pasa una persona allí y le roba el celular. Trinidad, ¿vos por qué estabas allí? ¿Vos también habías ido a bailar o pasabas de casualidad? No, justo salía y cuando voy a hacer el RCP, se hace con una chica, se arrodilla a lado mío y me dice, soy amiga de él, le tengo el celular. Ahí está. Ah, ella es la que, o sea, vos viste a la persona que te estaba mintiendo, que no era amiga y que le robó el celular. Una chica, claro. O sea, ¿la podrías identificar? Sí, sí. Creo que sale en ese video donde se ven los signos que les robó. Ah, bueno, vamos a buscarlo más meticulosamente para dar a conocer, ¿no? ¿Quién te robó? No sé si tenés idea, Miguel Ángel, de quién te robó el celular, si es alguien que habías visto adentro, si te acabás de enterar ahora. No, la verdad no tengo idea porque yo siempre salgo con amigos, nada más. Claro, claro, claro. O sea, Trinidad, vos viviste ese momento que relata Miguel Ángel en cuanto a que una chica se acerca haciéndose la solidaria y le roba el celular y se va. La verdadera solidaria y la que estaba auxiliando eras vos. Sí, viene y fue como para sacar el celular y después se va. Hay un video que yo hablo con ella y le digo, bueno, cuidáselo, cuidáselo. Y no le vi más. ¿Ese video lo diste a conocer? ¿Cómo? Dime sacar el celular para llamar al médico. Eso es lo que pasó, porque yo estaba al lado y dije, dame el celular si llamo al médico. Y no sé dónde llamo al médico, se lo llevó para la cárcel, por no. Claro. Pero pará, el celular te lo robó, no te lo devolvió. Era mentira. No, no, por eso dice, dijo, dame el celular que llamo al médico. Sí. Y en realidad lo que hizo es llevárselo, robárselo. Ahora, yo quiero pararme en esto, ¿no? Las dos sensaciones, las dos formas de actuar en la vida distintas de esta joven, de quien no sabemos de qué se trata, pero lo vamos a averiguar, que le importó nada, tu vida, si te morías o no, y Trinidad, ¿no? En la otra punta, en los 180 grados. Digo, que sí le importó y te salvó la vida. Porque si hubiese habido dos como la primera, repito, para vos hubiese sido distinta la historia, ¿no? No sé si estaríamos hablando. Por eso quiero destacar a Trinidad. ¿Alguna vez habías tenido una experiencia de estas características, Trini, de hacer RCP? ¿O fue tu primera vez? No, no, fue mi primera vez. No, 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 me imaginé que iba a ser en un caso como Fernando. Pensé que iba a ser por algo más natural. ¿Y cómo te sentís después? Digo, ¿cuál es la sensación después de salvar una vida, Trinidad? Al principio no lo creí y al otro día me desperté y me pregunté, ¿es real todo lo que había hecho? Y yo ahora le conto a mi familia y no me creían. Y bueno, cuando empezó a salir la tele, ahí empezó a me creer todo. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque los verdaderos héroes, hay tantos héroes truchos o pseudohéroes, los verdaderos héroes, los anónimos, pero que queremos dar a conocer, son ustedes, los ciudadanos que salvan vidas, los bomberos, los policías de bien, los que muchas veces se juegan el pellejo y el cuerpo y quizá no se conoce. Y vos también entras en este grupo. Por eso, Trinidad, es importante hablar contigo. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos argentinos, que son la mayoría, creo yo, y me parece que en casa lo van a compartir, que son más como vos que como la otra ave de rapiña que no le importó nada y lo único que quería era robarse un celular, Trinidad. Sí, no solo ellos, sino los que estaban alrededor también y no hacían nada. Se quedaban mirando. ¿Y hay un paralelismo con el caso de Baez Sosa en Villa Gesell en cuanto a que hay gente, hay amigos de los asesinos estos que golpeaban que además les impedían a otros meterse? ¿Vos lo viviste eso? ¿O Trinidad, y después me gustaría que responda Ángel o Miguel Ángel, la víctima? ¿Tinidad, a vos casi que te impiden que hagas RCP? Sí, estaban desesperados y querían que salgamos todos, pero no, yo me quedé ahí e insistí. Ajá, qué bárbaro, ¿no? Sí, después el hermano me pidió disculpas y me agradeció por hacer eso. Ajá. Miguel Ángel, a ver, ¿vos estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, estoy acá. ¿Qué sentiste? A ver, yo pensé que es una pregunta loja, obvia, ¿no? Digo, ¿hasta dónde sentiste vos que te golpeaban? ¿O te acordás de todo, inclusive cuando te ayudó Trinidad? No, no. Me acuerdo de las partes que ya me estaban pegando ahí, cuando me hicieron el piso y cuando me dieron las patas de la nuca y de ahí no, hasta que no volví a la auto, no me acuerdo nada. Es decir, en un momento determinado ya no te acordás más de nada porque estabas obviamente inconsciente y te seguías pegando. Sí. Ajá, digo para que se entienda, ¿eh? No es que lo voltean o cae al piso y se empieza a cubrir, no. Queda desmayado. ¿Cómo va eso? Claro, que quedó arrodillado primero y después cayó. Ahora, más allá de que afortunadamente acá no hubo una muerte, a Miguel Ángel no lo mataron, creo que deberíamos tomarlo con la misma seriedad, identificar a los que golpearon como se hizo en aquel momento, con los Thompson, con los Pertossi, ¿por qué? Porque estas bestias están sueltas y el día de mañana puede haber otro Miguel Ángel. Entonces me parece que la policía debe utilizar estas imágenes, mirar con mucha rigurosidad porque este material sirve para evitar que esto... A ver, Miguel Ángel, son pibes de tu edad. ¿Vos cuántos años tenés? O sea, los que te pegaban son coetáneos, digo, gente de tu misma edad. Ahí se ve perfectamente. No importa, lo que digo, que se pueden identificar. Tranquilamente se pueden identificar. Los lugares bailables también pierden muchísimo con este tipo de situaciones. Entonces, por lo menos identificarlos para saber que estas personas son violentas, que terminan mal la noche y que no los dejen ingresar, porque hay gente que va sanamente a bailar. Angie, como mínimo. Acá hay un intento de homicidio. Pero bueno, dentro de lo que se puede hacer, me parece que es una alternativa. Ataque también en poblado de banda, todo eso que se dice habitualmente. Bueno, estamos viéndolo acá, con la diferencia de que no lo mataron. Miguel, ¿qué reparos te han puesto los médicos? Digamos, ¿qué no podés hacer en el corto plazo? ¿Cuidarte de qué manera? ¿Qué actividad no podés hacer? No sé, me imagino, si jugás al fútbol o algo. Sí, normal, que esté más o menos tranquilo y que no te hagas esfuerzo. Ajá. ¿Y dolores de cabeza, todo ese tipo de cosas, suelen pasarte? Sí, normal, por lo que me golpeé. Bueno, Trinidad, Miguel Ángel, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a Ángel también, el amigo. Y esperemos que esto no se repita. Y bueno, Trinidad, otra vez, felicitarte por lo que hiciste. Gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Seguimos completando esta información de Último Momento. Habla ahora Gregorio Dalbón, juicio por el crimen de Lucas González. Él es el representante legal, lo escuchamos. La repercusión cuando viene el Ministro de Justicia. Y la verdad, a mí me da bastante bronca, porque ¿saben qué? Es un juicio muy importante, porque a Lucas le metieron dos balas en la cabeza. A los chicos los esposaron y los tiraron al piso. Le dijeron, negro de mierda, te vamos a pegar un tiro. Entonces, me parece que la sociedad argentina tiene que saber que este también es un juicio importante. Eso, no me comparo con nadie, solamente dije por una cuestión de que yo no me comparo por una cuestión de candidaturas, ni me comparo por esto. Comparo la repercusión que tuvo un juicio con la repercusión que tiene este, que tiene un condimento mayor. Hay violencia institucional, que es un juicio de racismo estructural. Entonces, no entienden, lo mataron porque es negro a Lucas. Lo mataron porque es negro. Entonces, eso es lo que queremos probar y eso es lo que vamos a probar. Y seguramente algún día cuando termine todo esto, se van a dar cuenta de la importancia que ha tenido este juicio. Ojalá nos acompañen, no solamente hoy que vino el Ministro, sino todas las veces, porque la familia realmente se siente muy sola. Y la verdad que cuando ustedes estuvieron, por ustedes dimos vuelta la historia. Porque ustedes estaban en esa esquina de Alvarado y Pedriel y ustedes fueron los que le dieron voz y voto a PECA, al papá, para que pueda realmente dar vuelta a esta historia y que sus hijos no sean los criminales y que sus hijos sean las víctimas. Miren, ahí está viniendo PECA. Ahora, teniendo en cuenta la magnitud del caso, ¿está conforme con el tratamiento del juicio? Sí, absolutamente. Sí, sí, claro. Estoy conforme con el tribunal, estoy conforme con el fiscal. Estoy conforme con el trabajo que estamos haciendo. La verdad que estamos muy conformes porque, bueno, esto no es la justicia federal, esto no es como Oropi. Acá hay jueces probos, buenos, honestos y de carrera. No son jueces que hacen otro tipo de negocios. Lo que hacen es ejercer la profesión de jueces y con eso nos alcanza y nos basta. Lo único que necesitábamos era gente honesta y acá hay gente honesta. En el otro edificio, la verdad que deja mucho que desear. No todos, ¿no? Pero algunos sí. Doctor, puntualmente, ¿qué era de responsabilidad ve usted en el ex-ministro de Alessandro? No, ninguna responsabilidad. ¿Qué responsabilidad va a tener el jefe civil? Una brigada corrió, encerró. Primero los miró. Primero los miró a los chicos, los miró. Cuando estaban comprando jugos, los miró. Ahí los fueron a cazar, los persiguieron, los encerraron y les tiraron a matar. A matar de tal manera que uno tiró de frente, otro oblicuo y el otro tiraba de atrás. Y está filmado. Y por más que hay una ramita, nosotros conseguimos tratar de, con un Zoom, buscar cómo hicieron estos tipos, a ver si era verdad lo que decían ellos, ¿no? Que bueno, que casi nos atropellan, que los chicos... Habla de enfrentamiento ellos. Sí, qué enfrentamiento, qué enfrentamiento. ¿Usted cree que el motivo solamente era racismo o perseguir? Un enfrentamiento armado, pero literalmente, como dice la palabra. Fue un enfrentamiento armado y lo vamos a descubrir en el juicio. ¿Y el motivo, usted cree que fue solamente racismo, ser violentos porque sí, o que el mouse operandi de esta brigada era robar a autos, por ejemplo? Para mí, en este caso, fue racismo estructural. Los miraron, los miraron. Tenían la ventanilla baja. Lucas venía con el jugo y ahí tomaron la decisión de matar. Mataron porque Lucas era negro, porque los chicos eran morochos. Los mataron por racismo estructural. Alguna vez la Argentina va a tener un fallo de violencia institucional con racismo estructural. Y si este tribunal lo llega a hacer y lo podemos lograr, ese fallo va a recorrer el mundo. Porque realmente, ¿a quién persiguen en el supermercado para abrirle el bolso? ¿A un rubio ojo celeste o a un morocho de color marrón? Al morocho. ¿De qué color es la televisión? Blanca. Todo lo que sucede, si vas a Farmacita a comprar algo, perdón por la marca, ¿a quién lo miran y lo siguen los de seguridad? A los morochos, no a los blancos. Si cierran los ojos los jueces, si cierran los ojos los jueces, y esto lo voy a decir, por un segundo, y se piensan que ese auto era un Audi con cuatro rubios ojo celeste, ¿ustedes creen que lo hubieran matado? Si la respuesta de ustedes y la de los jueces es no, entonces me van a dar el agravante de racismo estructural y vamos a lograr un fallo que recorra el mundo. Bueno, Gregorio... Esa es la idea. Con estas expresiones en el contexto del juicio por el asesinato de Lucas González. A ver, hay que decir algo. Pero está bien que Dalbón pida que se le dé preponderancia porque es un hecho probablemente relacionado con una actitud de xenofobia, de racismo, de tres chicos que tenían toda la vida por delante, que jugaban al fútbol, y que simplemente, según las expresiones de Dalbón, por tener la teso oscura, la policía frena, sospecha de ellos, y sin mediar palabra, porque está comprobado, entiendo, Javi, que no hubo ningún tipo de enfrentamiento, ni que los chicos estaban armados. La única arma que tenían era el potecito del jugo. Es más, les colocaron un arma ahí, como para simular que había habido algún tipo de... Hubo encubrimiento. Hay 11 personas también en el banquillo por encubrimiento. Sí, eso por encubrimiento. Claro. De este hecho. Por eso es importante la presencia del exministro, de Marcelo D'Alessandro, porque, bueno, lo estaba refiriendo cuando nosotros tomamos imagen. Él armó con su gente un acto administrativo y después los exoneró. Es decir, ya a las pocas... Yo recuerdo el caso, porque lo cubrimos acá. Sí, claro. Y ya a las dos horas de producir, ya sabíamos que una situación irregular habían producido los policías que estaban ahí. Que estos pibes no eran ladrones, ni que se habían enfrentado con la policía, ni siquiera que iban en un auto robado. Nosotros ya lo sabíamos en ese momento. Además, teníamos el móvil ahí también. No sé si estaba Leo Godoy o alguno de nuestros compañeros. ¿Pero fue confusión o saña? No, no, no. No hay una... A ver, ante la duda, el policía no puede disparar. No, claro. Correcto. Entonces, ahí está justamente lo concreto. Y esta imagen es de mujeres policías que estaban en la zona que concurren al lugar luego. Claro. Estas dos mujeres estuvieron presas y después las liberaron y hoy tienen que declarar y están investigadas como presuntas encubridoras también. A ver, otra noticia de último momento. Atención. Está hablando el papá de Lucas. Lo escuchamos. Está hablando el papá de Lucas, quien no va a estar hoy en la audiencia, porque no está citado, pero se ha acercado aquí para acompañar a Gregorio Dalbón, el abogado de las tres familias, de las cuatro familias, y lo escuchamos. Todo lo que necesitamos como para que esto se esclarezca cada vez más. Declaración impactante dio a su abogado. Muy, 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 muy. Nosotros estamos tranquilos porque está todo como para... Está todo en la cancha, chicos, como hablamos futbolíticamente siempre, como yo les contaba a todos ustedes, a cada uno, y estoy muy contento y agradecido con Marcelo que venga a prestar su declaración. Y es muy importante, porque es muy importante y por eso estoy acá. ¿Cómo está llevando la familia al curso del juicio? Yo estoy, lamentablemente, sufrimos una separación con Cintia y estoy con mis hijos. Estoy con mis hijos solos en mi casa peleándola y, bueno, es fruto de todo esto. Así que me arruinaron completamente la vida. Mi hijo lo mataron por negro, porque ya están todas las pruebas, lo quemaron con cigarrillos, las balas fueron contundentes, me lo acribillaron, me lo torturaron, me lo persiguieron y quisieron encobrir todo esto. ¿Qué sentís cuando los ves? Impotencia, asco. Pero, bueno, tengo que seguir con fuerza porque Luca necesita descansar en paz. Es lo único que quiero, yo no quiero más nada de todo esto. Quiero que paguen, que paguen los que tengan que pagar y la justicia que sea justa, como decimos siempre, no pido una barbaridad para ninguno. Hay 15, 20, 30, más de 150 policías ya lo habían confirmado una policía de la federal y es un horror, un horror, algo que no me imaginé en mi vida, que cada cosa me voy enterando y cada cosa que voy escuchando cada vez es una puñalada más en el corazón. ¿Qué esperan de la audiencia de hoy? Lo mejor, lo mejor. Hoy va a ser una audiencia muy importante, por eso estoy acá y no podemos presenciar porque el tribunal es muy chiquito, porque tampoco le quiero dar lugar a la familia que tengan ese privilegio de ver a estas personas acá, porque es un privilegio que vengan, salgan a pasear, digamos, como de la cárcel y que tengan el privilegio de ver a su familia también, no tienen derecho porque tienen que estar, mi hijo está enterrado bajo tres metros de tierra, bajo tierra, ¿verdad? Y ellos pueden ver a la familia, a sus hijos y lo van a poder ver toda la vida, aunque estén encerrados, aunque le den 100 años. Yo a mi hijo no lo veo nunca más. Así que... ¿En su momento el ex ministro de seguridad, Alessandro, ¿se comunicó con la familia para decirles algo sobre el caso? No, como te dije ya, no, esas cosas por ahí no las... No quiero decir algo que no... Creo que no corresponde, creo que confío en que va a decir que diga lo que tiene que decir y que va a ser muy contundente hoy en lo que va a decir porque es muy importante. Yo lo presencié, él nos brindó todo lo que nosotros necesitamos, así que estoy más agradecido que decir no, no, no me llamó, no me interesa que me llame nadie, no me interesa. Gracias. Gracias. A ver, disculpa, ¿me te puedo poner un auricular? Contundente, contundente. Lo que dijo Héctor, Héctor, ¿cómo te va? Te habla Guillermo Andino, te estábamos escuchando recientemente y la verdad, ¿nos escuchás Héctor? Hola. Sí, sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Héctor? Mucho gusto hablar con vos nuevamente. Igualmente. Bien, bien. Apoyando cada una de tus palabras porque quiero recordar algo que no es menor. Estos tres policías delincuentes no estaban con uniforme, estaban en un auto particular, o sea, fueron a la casa, como dijo Dalón, a la casa de tu hijo, lamentablemente, y de los otros chicos, chicos humildes, que lo único que les gustaba era jugar al fútbol, Héctor. por eso tiene que haber justicia de la manera más contundente contra estos policías. Exactamente, Guille, como vos lo decís, como mismo lo decís, yo estoy tranquilo, estoy seguro que va a salir a la luz, te agradezco y como agradezco a cada una de las personas que siempre están conmigo, ustedes, los colegas, periodismo, radio, ya sean todo, estoy muy agradecido porque sin ustedes tampoco íbamos a hacer y lograr esto, ¿no? Que en un año y seis meses, en un año y cinco meses, seis meses casi, que Lucas no lo tenemos físicamente, pero está presente en cada lugar, y yo me voy a ocupar de que Lucas siempre esté en lo más alto porque se lo merece, porque era un jugador de fútbol y porque era mi hijo y yo no lo mandé a robar, no lo mandé a nada raro, mi hijo lo mandé a entrenar y a cumplir un sueño, a ayudarlo a que cumpla su sueño, ¿verdad? Su sueño de querer ser jugador de fútbol, digo esto, ¿sabés por qué Héctor? Está bueno recordar quién fue, quién es, porque sigue en la memoria de todos, tu hijo Lucas, para, pasan tantas cosas, es todo tan vertiginoso y hay tantos casos que la gente dice, ¿cuál era el caso de Lucas? Este que te estamos ofreciendo ahora para que entiendas que tiene que haber justicia una vez por todas, aún cuando se trate de tres policías que además plantaron un arma en el auto de los chicos e intentaron hacerlos pasar por delincuentes y por suerte esto se sabe, Héctor, quiero destacar todos estos datos porque tu pibe era un chico de bien y que probablemente iba a tener un lugar destacado en el fútbol. Sí, Guille, como vos decís, ¿cuántos casos habrá? Gracias a Dios, el nuestro salió a la luz, pero el modo Super Andy, como digo siempre, ya lo tenían implementado porque el operativo o el Mega o el Archie, porque fue más de 150 policías, vos te podés creer de cuatro chicos que salían de entrenar simplemente que tengan un operativo y semejante a Guillermo, yo nunca lo he visto, esto es trascendente, hoy ponele, viene Marcelo y yo estoy seguro que tenga que decir la verdad y que diga la verdad porque él nos brindó todos los materiales para que, para condenar a esta persona, para que se siga esclareciendo, pero creo que hoy va a marcar también un antes y un después porque es importante su declaración, nada más. Seguro, esperemos que la verdad triunfe y te mando un gran abrazo, Héctor, muchas gracias. Guillén, muchas gracias como siempre, muy amable, gracias a todos y bueno, nada más, yo pido justicia por Lucas y no me interesa más nada, solo no busco nada, solo que mi hijo descanse en paz. Seguro así será. Abrazo, lo quiero mucho, bendiciones. Gracias. La noticia es de último momento, intento de robo en pleno Palermo. en una mueblería observan ustedes cómo estallan los vidrios, la manera en que entran, ¿no? Una patada, un piedrazo fue. Tal cual, y una patada, además. Bueno, es un ladrón que después, si bien fue detenido, obviamente, estas son las cámaras de seguridad, ahí en la zona, esta es la avenida Córdoba, Córdoba al 6.000, en la madrugada de hoy, ¿cierto? Que ha conmovido a la zona porque, a ver, pocas veces se ve esto, si bien hay este tipo de robo, rompen vidrios y cristales, primero había te dado una piedra y no pudo, después vino a la carrera y con una patada directamente rompió el lino. ¿No es un pasaje, Javi, en una calle lateral? No, no. ¿Avenía Córdoba al 6.000? Al 6.000, claro, acá más o menos cerca donde estamos. Por más que sea horario marginal, está a la vista de todos. Sí, igual, a ver, hay lugares que están un poquitito más oscuros y demás, esto, a ver, ¿se puede ver? Sí, por supuesto, lo que pasa es que es una avenida donde pasan muchos autos o pocos autos a esa hora de la madrugada y todos pasan rápido, entonces muchas veces no se repara, pero por eso el control de las cámaras de seguridad de la ciudad bueno, mostró a las cámaras justamente este. Bueno, vean ustedes cómo se está periciando el lugar, está nuestro compañero Leo Godoy, Leo, ¿cómo te va? Buen día, contanos un poco más, por favor. ¿Qué tal, Guille? Buenos días, como ustedes recién relataban, este delincuente que pasa por el frente de este local de decoración donde también se venden sillones y decide alrededor de las 4 y media de la mañana pegar una patada sobre este blindex, romper la puerta, allí quedaron, fíjate, las partes de esta puerta totalmente destrozada entra, pero pocos segundos después sale. En este momento estaban trabajando los peritos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, recién los veíamos tomar huellas de una mesa, allí está uno de los testigos, también los encargados del local, que cuando llegaron obviamente lo que están tratando de revisar es si hay algún faltante. Recién nos comentaban que por ejemplo una parte del dinero que estaba aquí está todavía en el lugar, es decir, no se lo pudo llevar delincuente que una vez que escapa de este lugar porque, ¿sabés qué es lo curioso, Guille? Que haya tomado la decisión de romper este vidrio con el ruido que eso genera. Está bien que hay una zona bastante comercial, no hay tantas viviendas particulares, pero te voy a mostrar un detalle, ¿cómo está monitoreado el local? El local tiene alarma, ¿sí? Que es de una videovigilancia y protegido. Después tiene, mirá, una, al lado, acá arriba, justo dos, mirá, de este lado, tres, cuatro, cuatro cámaras de seguridad más la interior y así todo se animó a romper el blinde que fíjate que es la patada que hay que pegar para romper el accesor que tiene este vidrio. A ver, decíamos, horario de la madrugada, que iban por la caja, me imagino no se va a querer llevar a un sillón de dos plazas. ¿Qué iban a buscar? ¿Había un dato? ¿Qué se sabe? Mirá, lo que entendemos, o por lo menos, es que en algún momento, obviamente, conocía el lugar, había visto, quizás, lo que hacen muchas veces es venir a hacer alguna pregunta, hacer una consulta para tratar de ver la parte interior, pero lo que llama mucho la atención y quizás, por el tema del monitoreo y la presencia policial que rápidamente sonó la alarma y haya hecho llegar a policía de la ciudad, es que una de las personas que pudo ingresarnos decía que hay parte del dinero que hay aquí adentro, pero seguramente se dirigió directamente a la caja, no llegó porque el tiempo no le dio y salió rápidamente, porque vos vas a ver en el video, que está sin editar, que son pocos segundos los que permanece dentro, entra, rompe, va a buscar algo, se ve que no lo encuentra en primera instancia y sale rápidamente y después a los pocos metros es detenido por la policía de la ciudad que fue siguiendo los movimientos con las cámaras de monitoreo de aquí que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero realmente te digo cuando llegás y veías porque no llega, fíjate que en primera instancia a Guille creímos que a lo mejor había una computadora o había también algún elemento, pero no había nada destruido ni por lo menos se ve el monitor de la computadora, estaba en orden en el lugar, pero sí nos contaban que detrás es el lugar donde cobran y donde había algo de dinero pero no llegó a llevarse. Claro, claro, luego lo que nos dice información que me mandan habría que corroborarlo que este sujeto no sería la primera vez que lo intenta sino que con este modus operandi habría pateado también puertas de vidrio de otros comercios esperando a que alguna estallara no en este mismo día sino en días anteriores y allí por avenida Córdoba dicen que es un sujeto con antecedentes no sé si dijiste si está detenido o no, lo detuvieron por el seguimiento de cámara sí, ¿no? 20 años, sí. Está detenido, está detenido Sí, sí. Ok. Sí, es más, salió corriendo en sentido contrario al tránsito. ¿Eh? En sentido contrario al tránsito lo escapó del lugar lo vieron por las cámaras de seguridad y lo persiguió y por supuesto lo ataparon. Ahora, es impresionante lo que tiene ella y lo que te decía Javi Sí, Leo. Dale, dale. No, es esto que toda la corrida bueno, ella es la policía que quedó aquí de consigna desde la madrugada para que obviamente con el blinde roto nadie ingrese a llevarse nada pero está toda la cuadra monitoreada si seguimos caminando vas a ver que está lleno de cámaras de seguridad más las cámaras de las cámaras particulares más las cámaras de la ciudad por lo tanto fueron haciendo el seguimiento y a los pocos metros terminó detenido este delincuente. Claro, lo que sigue asombrando es las distintas formas que hoy tienen ayer veíamos un hombre mono trepándose para robar cables hemos visto infinidad de personas que se trepan a los balcones de la misma manera los hombres araña ahora tenemos los pegadores de patadas vos dijiste primero una piedra para aflojar para ver si atomiza el vidrio pero después pasalo de vuelta después es patada derecho Sí es patada derecho otro Chucky Chan pero del robo de comercios ahí está y lo que vos relatabas Leo es que es cuestión de segundos o sea semejante patada semejante ruido increíble que pensara que no lo iban a descubrir entra corriendo a la carrera evidentemente hay un dato ahí donde fíjate que al final porque es un pasillo largo por lo que vemos hay plata está la caja registradora pero ¿qué pensaban? Igual igual Guille a ver ¿tan jugados se sienten? El que va a robar roba lo que puede lo que ve lo que tiene a mano a veces a veces no es que buscan dinero sino que buscan algún objeto porque después van y lo reducen claro si ven un teléfono si ven un teléfono digo común si ven una caja registradora una tal vez una notebook que ellos algo que vean a la distancia eso también sirve no necesariamente tiene que haber una caja de seguridad ¿entendés? a ver los robos por ejemplo en Recoleta lo hemos cubierto hace mucho Leo Tagolas que rompían la vidriera metían la mano y sacaban lo que podían claro tal cual por eso se llevaban una pollera sí 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 en muchos locales es rápido el accionar lo que sí acá fue directamente hacia la zona que a donde están ahora en este momento las encargadas detrás están los peritos que están tratando de tomar alguna huella a ver si dejó marcada su mano en alguno de estos lugares porque allí está la caja entendemos que la intención era ir directamente a la caja y quizás ante el sonido de una alarma o darse cuenta que se accionó lo que es la protección que tiene el local salió rápidamente sí a ver de más está decir que vos dejás en la caja para el otro día billetes chicos el cambio nada importante pero insisto el delincuente así como podía haber robado un celular de un auto en un semáforo este decidió emprenderla hacia un comercio y tomarse el trabajo entre comillas de hacer estallar ese vidrio pasar entrar corriendo y salir con lo que había no sé a la salida si se nota si tiene algo no sé Javi si vos pudiste ver o Leo viste que sale enseguida pero nos da la sensación que no sale con algo grande una bolsa Angie no pero además son productos que son difíciles de vender Guille está vendiendo sillones es algo que se hace con cargo que tarda tiempo en que te lo entreguen no es un lugar donde efectivo sí o sí me parece que se la jugó bastante de novato parece ¿no Javi? los dueños están leo para que nos digan que sustrajeron mira los dueños nos dijeron que no son de aquí de Buenos Aires están los encargados tratamos de hablar con ellos hoy temprano pero me dicen mira no podemos hablar porque primero queremos saber qué pasó es decir queremos tratar de entender qué pasó porque no pudimos ellos cuando hablamos no habían entrado al local recién cuando llegó policía científica pudieron ingresar y ahora están haciendo el raconto de lo que hay ¿cómo se llama el lugar Leo? este recorrido el lugar se llama Roller Pro Roller Pro ok muebles solo muebles cortinas un poco de todo ¿qué hay ahí? mira entiendo que en general hay sillones lo que vemos es sillones que donde ofrecen distintas variedades y con las distintas telas eso fundamentalmente algún objeto entendemos en realidad lo de decoración que hay tiene que ver más con el showroom para que vos veas pero es más tampoco fíjate que hay unos floreros hay unas cosas que algún delincuente de estos rateros como nosotros solemos conocer por ahí podría haber llevado algo de eso pero no fue directamente allí donde vemos a los encargados en este momento que te digo ahí es el lugar donde está la taja ahora fíjate Leo si podemos conversar con ellos pero yo digo me imagino los comerciantes de la avenida Córdoba diciendo ¿qué hacemos? pusimos cámara intentando reforzar porque si hoy te rompen el vidrio vamos a tener también estos comercios enrejados direte Piu un favor ¿me podés pasar en cámara lenta la salida del delincuente a ver si observamos en el segundo a segundo si sale con algo a ver ahí está gracias ahí va fijémonos todos porque ingresó tuvo 10-12 segundos sale a ver capaz que en el brazo derecho atrás como escondiendo algo pero en el izquierdo no sé chico ustedes es muy difícil es muy difícil porque se mimetiza poner el color de un celular con la vestimenta pero igual se puede boter de bolsillo sí obvio pero da la sensación que más de un celular y unos billetes no se lleva igual fijate un detalle Guille tiene las manos metidas adentro del buzo claro porque debe haber visto algún programa de ciencia ficción diciendo no voy a dejar huellas digitales sí vos fijate la pavada de una persona que cree que sabe robar y no tiene ni idea además lo detuvieron pero yo insisto con algo en la Argentina de todo tipo de robos ya no me extrañaría un día ver saliendo una mueblería un tipo con un sillón al hombro te soy sincero donde todo se reduce y todo se roba no fue este el caso y además estaba regalado Córdoba al 6.000 estás en el centro geográfico de la capital ahí cerca de Jorge Neuvel claro muy difícil muy difícil de escapar muy difícil de escapar Leo digo para que ubique a la gente que no vive en capital no tiene la obligación de saber de qué estamos hablando ¿no? sí muy cerca a una cuadra hacia atrás hacia el lado de Palermo digamos hay una estación de servicio donde para mucha gente donde hay movimiento habitualmente un banco en la esquina hay un supermercado también importante es un lugar de recorrida porque vos aquí tomás la avenida Córdoba y encontrás rápidamente la salida de Álvarez Tomás digamos es la salida de la ciudad es una alternativa que vos tenés mucha de la gente que va hacia el norte muchas veces sale por este lugar por eso muy jugado igual es más que probable por eso están haciendo los peritajes adentro el toma de rastros porque el delincuente entra con una campera con un buzo en realidad con tiras y cuando es detenido está con una remera manga corta ah mira viste que a veces los delincuentes hacen esto tiran la ropa o dejan la ropa en algún lugar después la vuelven a buscar para no ser reconocidos en la calle a veces justamente lo hacen por una cuestión de costumbre para distraer a la policía y otras veces como hay poca gente dando vueltas llaman mucho más la atención ¿Leo sabés si estaba solo o cuando sale se subió a ver una moto había otro? ¿qué se sabe? no, no lo detienen corriendo Guille lo detienen corriendo hacia la zona de la estación digamos de Chacarita porque vamos a decir que muchas veces parte de los vecinos también de la zona cuentan que toda la gente o gente que está a veces en situación de calle en situación muy vulnerable alrededor de la estación esa zona se ha vuelto muy peligrosa también y que suelen venir robantes de este lugar y huyen hacia ese lugar a ver, fíjate Leo en el edificio de al lado está entrando una persona que ellos también la sufren de cerca fíjate al lado atrás tuyo a ver no es un colega es un colega tener un comercio abajo no, porque imaginate que sí, aparte imaginate Guille que también digamos dentro de las posibilidades el ingreso al edificio también es un ingreso con blindex digamos claro, claro como se animó a romper Ingras podría haber ingresado al mismo edificio que tiene un top ten de estos de vigilancia claro la diferencia Leo ampliame esa imagen comercio a la izquierda ingreso al edificio a la derecha ahí lo mostramos claro entrar al edificio es el riesgo de tener que llegar a un departamento son minutos acá fue cuestión de segundo patada entro y salgo con algo con algo con lo que sea para mí había un dato de alguien que no sé no quiero decir un empleado infiel porque no tengo pruebas a lo mejor alguien que entró al lugar a ser que era un comprador y le dijo che mirá al fondo está la caja metete ahí que hay algo ¿entendés? eso es lo que hacen habitualmente guille vienen ingresan van a averiguar preguntan sobre algún sillón algún precio y ahí observan miran para luego venir y dar el golpe digamos eso generalmente ahí llega en este momento llega también una patrulla de policía de ciudad que también está están trabajando aquí la comisaría de la zona así que bueno están trabajando están tomando los elementos que que son importantes ahora porque no solo está la imagen pero y está el hombre detenido sino que hay que obtener algún elemento más que tiene que ver con las huellas que probablemente dejó porque sigue trabajando policía científica en el interior bueno bueno y aquí policía que todavía siguen trabajando llamanos Leo para poder hablar con los dueños nos interesa saber qué es lo que dicen qué es lo que creen ellos hasta luego las 10 y 23 otra noticia de último momento nos lleva a la Rosario Sangrienta la de lamentablemente todos los días que sigue siendo víctima del narcotráfico en las últimas horas dos hombres en moto que abren fuego contra una estación de servicio hiriendo una nena de cuatro años y a su mamá que quedaron en medio de la balacera escuchen casi imperceptibles pero el terror otra vez en el medio de un lugar en donde además había dos policías de una seccional cercana que estaban haciendo compras así en el en el mini shopping te pregunto Javi eran los eran los policías el objetivo 14 disparos sí ahí está la nena perdóname la mamá de 45 años y la nena de 3 años heridas me estremece ver otra vez a todos supongo otra vez estas imágenes la mamá abrazándose desesperadamente a la chiquita que queda en medio de los tiros quedó un mensaje allí que decía con la mafia no se jode con la mafia otra vez es la que están poniendo siempre exacto ayer hubo una marcha allí en Rosario ahora seguramente vamos a hablar de eso también en donde fueron a reclamar justicia por los jóvenes asesinados en las últimas 72 horas 36, 72 horas y los familiares decían que los narcos estaban cumpliendo la amenaza claro de matar uno por uno porque habían alquilado un lugar en el cual aparentemente los que estaban antes que eran narcos habían dejado 20 kilos de cocaína adentro claro entonces estaban tratando de recuperar eso y como nadie sabe de eso pensaban que se lo habían robado a los propios vecinos entonces amenazan con matarlos o prenderle fuego en las casas donde viven ahora ya no les importa nada yo reitero a pantalla partida la parte interior de la estación de servicio donde estaban comprando la parte de afuera los delincuentes que entran en contramano por la calle Moreno en una onda tornado en una motocicleta y así actúan empieza la balacera 14 tiros nos decía Javi recién y te repito el no importarles nada se traduce a ese en qué en que terminan hiriendo a una nena de 4 años que está abrazada por su mamá que quedan en medio de los tiros casualidad o no había dos policías de una seccional comprando allí en el lugar pero un centímetro más y estamos hablando de otro chiquito muerto como un nene murió un mes atrás festejando el cumpleaños en la calle esto es Rosario un nuevo ataque sicario mirá como se agachan todos ya saben que tienen que tirarse cuerpo a tierra es el instinto de supervivencia no, no, no no, pero esto también más allá del instinto que es lógico esto es porque ya saben que si pasa se tienen que tirar al piso porque vos acá tiran tío y vos no sabés si salir corriendo a un costado o al otro porque no estás acostumbrado ahí lamentablemente estás más agachado exactamente chicos no olvidemos que en Rosario hay fiscalía de balacera o sea por algo es porque ya es es un hecho cotidiano que lo padecen todos aquellos que están en el mundo del narcotráfico y los que son inocentes y en el mundo del narcotráfico también dar un mensaje de que a los inocentes les puede pasar algo es es un logro para ellos yo me quedo en la desesperación en ese concéntrate si estás en tu casa en ese círculo rojo no harías lo mismo si te quedás en medio de los tiros y está tu hijo tu hija allí y te abrazás ¿para qué? para que la bala te pegue a vos para que la bala te pegue a vos no se puede vivir más así la a ver se escapó de las manos la situación ahora vamos a hablar con Joan Adón pero esto se escapó de las manos ¿por qué? hace rato si hace rato hace rato ¿sabes por qué Javi? la presencia de más efectivo evidentemente no ha cambiado nada pero si no hay un parece que no hubiera no un protocolo digo no una organización una logística vamos a llamarlo así no tenés manera los tipos se siguen matando de risa por no decir de otra manera porque no solamente provocan esto miedo heridos muertos sino que además se toman el tiempo de dejar un papel si con la amenaza escrita entonces con la mafia no se jode se habla y ahora voy a Joan ¿cómo está Joana? de que en esto podría estar metida la cele que es la ex esposa de uno que fue jefe de la banda de los monos pero bueno se dicen muchas cosas ¿cómo te va Joana? buen día Guillermo equipo buena mañana para todos así es estamos en la estación de servicio del terror el viernes 22 horas vísperas del fin de semana y estaba gente aquí por supuesto haciendo compras en el shop de la estación de servicio tomando un café comiendo algo y fue por esta misma playa de estacionamiento que vamos a recorrer que ingresaron los delincuentes los sicarios armados y empezaron a disparar directamente para la zona del servicompra fíjense lo que es la playa de estacionamiento en este horario hay también un encajero es muy grande la estación de servicio ingresaron en moto y empezaron a efectuar y empezaron a efectuar disparos directamente a esta zona y me quiero detener en este detalle porque sinceramente la altura de los impactos de bala uno que está constantemente detrás de este tipo de balaceras sabemos que cuando quieren dejar un mensaje los balazos van más abajo van a la zona o por arriba pero fíjense la altura la altura de los impactos de bala al lado de las sillas donde estaba la gente sentada hay más de 14 impactos de bala que todavía continúan por supuesto aquí identificados por la agencia de investigación criminal quien vino a hacer el relevamiento y miren lo que es la puerta de ingreso de este Servicompras aquí abajo también más impactos de bala yo siempre me pregunto cómo se vuelve a trabajar allí hay gente podemos ver un poquito más abajo con la cámara si están trabajando porque vos decías la estación de servicio del terror y tenés que volver ahí a trabajar después de lo que te pasó a ver ¿podemos ingresar? vamos a ingresar por supuesto están trabajando hay gente que está tomando el café de la mañana la cajera esta es la zona en donde fíjense la puerta de allá atrás en donde intentaron esconderse con la niña recordemos que fueron tres personas las que están baleadas que fueron mujeres una de 45 años que tiene un impacto de bala en el antebrazo que no es la mamá sino que es otra señora que estaba aquí la mamá que tiene 32 años que sufrió un impacto de bala en la tibia y la nena que también sufrió un impacto de bala en la pierna esta fue la zona en donde por supuesto ahora otro detalle porque hablábamos de dos policías que estaban aquí dentro fíjense ahora las ventanas están bajas algo que no estaba pasando en ese momento porque desde afuera podían divisar quién estaba dentro y se veía ahora por supuesto por precaución están todas las ventanas bajas ahí lo estamos viendo Johanna nosotros a pantalla partida mientras vos haces la excelente descripción y te metes en el lugar podemos observar lo que era el interior y lo que era el ingreso de estos sujetos de estos sicarios que entran a sangre y fuego a ver mirá ahí está las sillas azules que vos mostrás donde uno toma un cafecito yo voy a decir tranquilo no tranquilo ahí está lamentablemente ya nadie puede tomar un café tranquilo en Rosario y ahí fijate a la derecha de la pantalla el mismo lugar en medio de la balacera y el protocolo que dice cuerpo a tierra cuerpo a tierra a pesar de que también te pueden pegar un tiro estando cuerpo a tierra Johanna como ha pasado totalmente uno no sabe cómo actuar porque aparte vamos a hacer el recorrido de los impactos de balas y arrancaron por el principio de esta ventana toda la zona donde está la caja y siguieron para la esquina porque por esta calle por Moreno en contramano donde están ahora los ventanales es donde escapan los delincuentes entonces están dos paredes completamente con impactos de bala que incluso todavía permanece claro claro ahora 14 agujeros en los vidrios ahí está leyendo el informe policial 14 agujeros en los vidrios mirá uno de ellos es este 9 vainas encontraron en el lugar calibre 9 milímetros los gatilleros así se los denominan gatilleros los gatilleros son aquellos que están destinados a esto es decir se los contrata se los llama o lo que sea para hacer esto pero miren la locura miren la imagen que han concebido nuestros compañeros desde adentro de la estación de servicio mirando hacia afuera pero además Johanna ¿cómo te va? en horas de la noche esto ¿no? hola Javi sí a las 10 de la noche estamos hablando de un viernes fin de semana donde por supuesto el movimiento era todavía mayor que un día de semana estamos hablando viernes 22 horas por eso tampoco era algo ilógico que una mamá esté con su criatura comprando acá en el Servicompras en un horario relativamente prudencial y por supuesto que en Rosario no sabes con qué te vas a encontrar recordemos que las estaciones de servicio han sido baleadas el año pasado el 2021 de cara a las elecciones legislativas hay un dato no sabemos si vincularlo o no pero el viernes a esa hora estaba haciendo el cierre de listas que se hizo a último momento en la provincia de Santa Fe a las 12 de la noche precisamente otra de las hipótesis que se manejan es que venían a buscar a los dos policías que estaban acá adentro y creo que la hipótesis es más fuerte porque previo había habido allanamientos en el barrio 17 de agosto claro podemos hablar con los playeros con alguien que diga cómo sigue la vida después de este momento de terror vamos a a ver porque tenés que ir a laburar de vuelta ahí ¿no? hay que entrar de vuelta en la retina quedan grabadas las imágenes si podía haber sido yo dale a ver a ver se nos congela un poquito pero yo creo que vale la pena el testimonio porque vos decías recién que una de las hipótesis fueron por los policías ¿no? a ver bueno no quieren hablar se han respondido es difícil no, no obvio te entiendo te entiendo porque exponer la cara porque da miedo da miedo hablar da miedo a ver si podemos hablar aquí con el playero disculpa te puedo hacer una pregunta simplemente ¿cómo se vuelve a trabajar después de lo que pasó? no, no puedo hablar ¿no pueden hablar o no quieren hablar? no, no quieren hablar está claro es por un tema de miedo de temor ¿no? trabajaba acá hace mucho nada más ahí están los dueños si quiere hablar con los dueños ¿de dónde los buscamos? dale muchas gracias bueno Joana es comprensible vive en rehenes de una situación ya desde hace muchos años en donde hablar también te puede costar caro entonces no arriesguemos más si alguien quiere espontáneamente dar su testimonio o aparecen los dueños total prioridad para poder hablar con ellos Joana excelente trabajo desde allí otra vez en Rosario una estación a ver a ver ¿qué está diciendo? está la dueña acá que nos dice que no quiere hablar bueno, bueno tampoco quieren que entremos al interior o sea, digo sí, justo estamos en vivo si querías te preguntamos no, Joana pero no, no quieren es muy difícil mira no queremos que vos tengas inconvenientes respetemos a los dueños hay lugares en donde hablan o están tan cansados de la situación que ya no les importa nada respetemos también a aquellos que no quieren dar su testimonio muchas gracias si quieren hacerlo un ratito volvemos totalmente gracias gracias a ustedes hasta luego bueno vamos a cambiar un poquito de clima y precisamente hablemos del tiempo Mimi ¿cómo está el día? ¿qué tal? buen día Guillermo hermoso el día en la ciudad de 20 grados 8 décimas sigue esta primavera hermosa en la ciudad de Buenos Aires la perspectiva es que hoy la máxima llegue a los 25 grados centígrados inimaginable en pleno otoño pero bueno así las cosas la temperatura va a seguir en ascenso porque el viento está soplando del sector norte la humedad es muy moderada y para mañana Guille otra vez otro día de primavera una máxima que va a estar rondando allí en el orden de los 24 jueves y viernes como te anticipé ayer podrían haber algunas lluvias en algún momento ¿cuándo? 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 a ver repetí eso mira jueves y viernes lo habíamos anticipado ayer hoy casi te lo estoy confirmando que en algún momento del jueves y en algún momento del viernes va a haber alguna lluviecita va a bajar mucho la temperatura bueno no en realidad mucho no va a bajar porque luego las temperaturas estarían estacionadas en el orden de los 20 grados centígrados así que bueno ¿cuándo guardamos la ropa de verano Vivi? no la guardes para nada tenela siempre a mano porque este otoño está bastante bastante remolón y no hay visos de que el aire frío ingrese en forma clara pero te hago una pregunta de mi porque cuando venga el invierno dicen que va a ser muy crudo esto es así más cortito pero mucho frío es posible que tengamos irrupciones de aire frío bastante intensas y que la temperatura baje bastante todavía no podemos estimar cuándo va a comenzar este aire frío este otoño verdadero que estamos esperando pero en el invierno seguramente vamos a tener irrupciones de aire frío bastante intenso y te cuento que si comienzan las precipitaciones se estima que el niño estaría volviendo al país y esto produciría precipitaciones un poco más abundantes si eso sucede las temperaturas no bajarían tanto ahora bien si estamos en una época de sequía y el niño no se manifiesta entonces si el aire frío podría sentirse mucho más intensamente en el invierno por ahora Guille tenemos que llevar por delante esta primavera que a muchos les gusta a ver pregunta fundamental porque viste mucha gente tiene el hábito y bien lo hace de ir a lavar su auto cuando debería hacerlo o a lo mejor voy a decir no aguantá porque salir de ahí del ojo quiero que a los lavaderos les vaya bien pero viste no sea cosa que salga a la media hora esté lloviendo ráfaga tierra tenemos hijos Guille lavamos el auto para adentro es un desastre encontramos de todo animales vivos dinosaurios pero bueno habría que hacerlo después de qué día yo recomendaría hoy mañana serían dos días estupendos para lavar el auto pero tengan en cuenta que jueves y viernes alguna lluviecita podría llegar a haber luego a partir del sábado estupendo el sábado para ir a lavar el auto estupendo el sábado perfecto ya veo largas colas de automóviles allí igual hay que dejar el auto cuando no conseguís cochera porque lo dejas a lavar al auto entonces tenés lo mejor de los dos mundos lo dejan limpio y tenés cochera igual al auto hay que lavarlo cuando verdaderamente porque viste que la gente dice mirá que sucio que está afuera afuera del auto mirá mirá clarita levanta la mano y otras veces el auto está limpio por fuera pero por dentro viste lo que es no obvio hay tanta tierra que podés poner una serie tierra papeles latas vasos todo ¿cómo se dice auto en francés? ¿sabes por qué? me meto en clima porque vamos a saludar a nuestro amigo Juan Dilo que ahora está en Francia de verdad después de habernos visitado ¿cómo van sabás? ¿mésiedilón? ¿cómo le va? ¿cómo estás Guillermo? ¿cómo andan todos? ¿cómo andan todos? ¿bien? ¿todo en orden? todo muy bien ¿en qué lugar de París estás? estoy en el cartier de Perlallés hasta me había olvidado Perlallés que es el cementerio más importante que tiene París vamos a mostrar el muro ah sí sí ahí lo ven sí 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 perfectamente ahí está ese nuestra pregunta dice ay yo quiero estar ahí pero luego afuera ¿no? tomando un café igual es el es el cementerio más visitado en el mundo porque está ante otro Chaplan está Chapin está Edith Piaf bueno así que vienen muchos turistas a visitar y a hacer una especie de aventura y de recorrido para distinguir cuáles son las tumbas de estos hiper famosos ¿los restos de Jim Morrison están ahí también? también están aquí enfrente sí 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 hay muchos hay estuvo Alverde aquí enterrado y no sé exactamente en qué año fueron exhumados y fueron repatriados sus restos a pesar que entiendo que la historia dice que Alverde se quería quedar enterrado aquí pero esas cuestiones obviamente argentinas de los gobiernos argentinos que en su momento deciden sobre sobre las expectativas y deseos de una persona en vida que quiere bueno morir quizás fuera de la patria por circunstancias que tiene que ver con lo histórico bueno así que Alverde estuvo aquí y después finalmente fue repatriado a la República Argentina pero está la señal y está dentro de la historia del cementerio Perlachez que además ya que estamos hablando del cementerio que me parece que es un hito si se quiere natural porque se ha dejado hace unos años Guillermo y equipo de utilizar pesticidas digamos todo tipo de cuestiones que pueda atentar contra el medio ambiente así que se ha convertido el Perlachez en el pulmón intramuro más importante natural aquí en en Francia así que quizás cuestiones para imitar incluso se pueden se puede venir a fotografiar aves especies que bueno que bueno nos quedó congelado Juan pero lo que vamos a hacer es porque ahora vamos a hablar del tema Zelensky Juan un día hacemos si nos dejan una visita guiada por las tumbas de la gente de renombre cuyos restos descansan allí acá dice que Alverde había comprado su parcela en ese mismo cementerio y que después contra su voluntad como dice Juan lo repatriaron a Argentina bueno se nos congeló como Walt Disney hablando de todo un poco ahora vamos a volver a Dillon porque yo le quería preguntar algo importante saben que Zelensky el presidente de Ucrania se reunió con Macron y mi pregunta era si Macron puede ahí vemos la entrada de Zelensky al Eliseo si Macron puede devolver la paz allí al continente a partir de una charla que tendría con otros países y después algunos dicen con Vladimir Putin y terminar con la guerra con lo que ha sido la invasión de febrero del año pasado de Rusia a Ucrania es lo que se viene diciendo recono a ustedes que Zelensky también estuvo hace algunos días con el Papa Francisco estamos direccionados hacia ese lugar qué es lo que puede pasar qué es lo que se dice allí en Francia creo que volvemos a París con Juan Dillon Juan a ver qué chances hay de que Macron sea el factotum palabra de noticiero ¿no? muy bien para devolver la paz al territorio ucraniano bueno Guillermo a ver el presidente Volodymyr Zelensky estuvo primero el día sábado en Italia con Sergio Matarela el presidente de Italia con la primera ministra Giorgia Meloni y después estuvo con el Papa el día domingo fue a ver a Olaf Scholz el canciller alemán estuvo prácticamente todo el día sobre el final de la noche estuvo aquí en el Palacio del Elicio llegó obviamente a París a uno de los aeropuertos que tiene la capital francesa para discutir entre otras cosas no sólo el proceso de paz que estaría de alguna manera protagonizando o intentando hace mucho tiempo ya el presidente francés sino también garantizar el suministro de armas para la contraofensiva que quiere llevar adelante el presidente Zelensky incluso el día lunes estuvo con Richard Sunak el primer ministro británico así que por un lado garantizar el suministro repito de misiles incluso los de largo alcance la duda está entre los aliados y la OTAN de si esos misiles pueden ser utilizados contra cielo y suelo de la federación rusa pueden digamos traspasar lo que son las fronteras de Ucrania algo que le preocupa fundamentalmente a la OTAN para que no ingrese en este conflicto y por el otro lado las negociaciones te diría hoy que las negociaciones en términos internacionales están vistas o están mucho más cercanas de lo que pueda ser un delegado chino que en este momento está entre Ucrania y Rusia viajando ida y vuelta entre ambos países me parece que Europa viene por detrás si se quiere esta especie de liderazgo del presidente Manuel Macron para llevar adelante una negociación no obstante si es cierto que son periódicas a menudo las comunicaciones entre el presidente Galo y el dueño si se quiere del Kremlin exactamente si además porque vos hacías hincapié en esto también hay indicadores de la economía internacional fundamentalmente de las grandes potencias tal el caso de China o de Estados Unidos que empiezan a preocupar en donde la guerra tiene que ver o mejor dicho la invasión de Rusia a Ucrania a partir de esto esta apreciación global que vos hacías con referencia que ojalá más temprano que tarde podamos otra vez ver la paz en estos territorios ahora Juan te cambio de tema porque es verdad que la economía francesa está pasando por algunos tropiezos que hace que se cacerolee allí que los franceses caceroleen también en Francia algo que habremos exportado los argentinos si hubieron y muchas durante te diría los últimos tres meses y que están vinculadas a la reforma la ya tan hablada jubilatoria debatida reforma de las pensiones que en el mes de septiembre va a entrar en vigor en pleno vigor después de la aprobación de lo que es el consejo perdón constitucional y de hecho el presidente Manuel Macron habló en el día de ayer en una entrevista a una de las cadenas de televisión más importantes aquí de Francia bueno tratando de garantizar una serie de políticas de estímulos para reconciliarse con los franceses de hecho se espera lo que son ya los indicativos el punto o la letra chica de un paquete de recorte de dos mil millones de euros en impuestos sobre todo para la clase media veremos si alcanzan Guillermo para volver a estrechar esa relación como decías hubo cacerolazos y también manifestaciones y movimientos muy violentos aquí que han valido la intervención de la policía y ha habido muchos detenidos así que una situación muy llamativa y un dato más para agregar ayer estuvo Elon Musk aquí en Francia estuvo en realidad en el palacio de Versalles a unos kilómetros aquí de París en el tanco conocido Palacio de Versalles así Elon Musk avisó de las posibilidades de inversiones aquí en Francia algo que obviamente puso en enojo o en celos al resto de los países europeos bueno Juan como siempre un gusto de hablar contigo te mandamos un gran abrazo completísima la información como siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo grande a todos chau 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 Juan Dillon desde Francia bueno hacemos una rondita de noticias ¿les parece? Clarita ¿qué te traes? ¿empleo doméstico? sí hablamos de empleo doméstico porque se viene con novedades te cuento Guillermo qué va a pasar en el mes de junio en el mes de junio hay que pagarle a las empleadas domésticas el 6% de aumento y además el medio aguinaldo ¿sí? es importante saber esto porque es el último aumento que va a haber de lo pautado se cumplen los tres tramos de aumento y ya el mes que viene a través de la Comisión Internacional de Empleo en Casas Particulares va a surgir el próximo aumento pero mientras tanto te cuento entonces cuando finalice junio hay que pagar el 6% de aumento y además el medio aguinaldo ¿cómo se calcula el medio aguinaldo? es el 50% del salario más alto que se cobró en los 6 meses anteriores si esa empleada doméstica no trabajó 6 meses y trabajó 4 se hace un proporcional entre 4 meses que trabajó y 6 que da aproximadamente el 66% y se paga el 66% calculado siempre del mejor salario de los últimos 6 meses esto es importante saberlo porque así se cumple un ciclo vamos a decir que el empleo doméstico es con retiro sin retiro en forma mensualizada o por hora y te doy simplemente el número de referencia porque es muy largo si no son muchos números recordemos que el empleo doméstico está agrupado en 5 categorías tareas específicas tareas generales supervisores caseros y cuidadores de niños y personas mayores depende la complejidad de la tarea que se realiza en el domicilio es lo que se paga pero para que la gente tenga un precio de referencia un valor de referencia el salario mínimo y máximo en el empleo doméstico está entre 95.345 pesos y 130.280 130.000 es el máximo es el máximo que lo cobra la categoría de supervisión una persona que trabaja dentro de un domicilio particular y realiza tareas y la antigüedad tiene que ver los años que hace va sumando sobre esto sobre esto se paga antigüedad te digo algo el valor de referencia el mínimo de 93.000 perdón de 95.345 pesos corresponde a empleadas domésticas que realizan tareas generales ok las tareas generales si es tarea muy específica ahí sube al valor máximo de 130.000 sobre estos valores hay que calcular la antigüedad pero recordemos que la antigüedad solo se calcula por año trabajado a partir de septiembre del 2021 que se reconoce la antigüedad en el empleo doméstico y no es retroactivo es decir se paga a partir de esta fecha y además aquel personal doméstico que realiza tareas en provincias en zonas inhóspitas se le debe recargar a estos valores un 30% adicional ¿qué pasa mientras tanto con el valor hora? 777 pesos la base y lo máximo 1026 pesos estos números que te acabo de dar son los que corresponden al mes de junio por supuesto que hay pautas que acuerdan en forma individual entre empleador y empleada doméstica pero esto es todo lo que tienen que saber todos de manera de referencia gracias clarita lucio ¿cómo queda el aguinaldo con el tema ganancias? el aguinaldo y muchas cuestiones con ganancias el tema es así si tu aguinaldo no supera los 210 mil pesos no va a pagar impuesto a las ganancias es el título para explicarlo fácilmente esto surge de la nueva base del impuesto a las ganancias que es no le voy a decir el número bruto porque nadie lo toma el neto de bolsillo son más o menos 420 mil pesos es decir si el aguinaldo el aguinaldo siempre es la mitad del mejor sueldo de los últimos MC si el aguinaldo no supera la mitad de esa cifra es decir 210 mil pesos no va a pagar impuesto a las ganancias a su vez lo que pasa es que hay tanta noticia económica que la verdad es que a veces pasa desapercibido pero esto es importante porque va a abarcar más o menos a 6 millones de trabajadores a su vez se ha determinado que no pague impuesto a las ganancias por ejemplo viáticos o sea todo lo que sea conceptos de extras dentro del sueldo de un trabajador que por ejemplo se aplica mucho en la industria petrolera en la industria minera en trabajadores de salud los trabajadores de salud por ejemplo cuando hagan guardias cuando hagan guardias muy largas creo que las guardias son 24 o 48 horas cuando hagan guardias o tengan horas extras esos conceptos no van a pagar ganancias ok después por ejemplo no va a pagar ganancias todo lo que es viáticos movilidad plus por plus por por productividad digo está el caso famoso de los trabajadores neumáticos que en un plus por productividad cobran más de un millón de pesos eso no va a pagar ganancias bueno la verdad que son medidas que obviamente abarcan a los sueldos más altos pero yo te diría ojo que esos sueldos más altos son entre un 20 y un 25% de los trabajadores que tienen una relación de dependencia firme estamos hablando por lo menos de un millón y medio de personas que es clase media así que bueno ese es el programa completo con ganancias son cuestiones que se han ido anunciando estos últimos días y puntualmente aguinaldo siempre y cuando sea menor a 210 mil pesos no va a pagar ganancias yo le diría igual como para prevenir mejor prevenir que curar como dice la famosa frase vayan al área de recursos humanos de cada una de esas empresas y díganle ponémelo en un recibito separado porque viste o la duda a veces los de recursos humanos son más socios del estado que su trabajador y te lo ponen un mismo recibo y decís che pero me juntaron el suelo con el aguinaldo y pago ganancias claro que pasó si yo no pagaba ganancias o pagaba menos vayan a recursos humanos y díganle no me lo pongas poneme un recibo aparte el aguinaldo hay que recordar que el aguinaldo se cobra en el mes de junio así que bueno para que vayan sabiendo solamente vas a pagar ganancias el aguinaldo supera los 210 mil pesos y pedile a tu área de recursos humanos que te lo facture que te haga un recibo aparte del aguinaldo con respecto al sueldo hágale caso a Lucio Lucio a su servicio vamos a hablar de él con todo respeto el segundo leonel más importante que tenemos claro el técnico campeón del mundo que hoy cumple 45 años nos estaba repasando algunas estadísticas 57 partidos ya lleva como técnico de la selección un montón más de 4 años asumió en septiembre de 2018 de manera interina mirá hasta donde claro estaba con San Paoli claro este tiene si pero después fue a dirigir a la Alcudia si y este no había técnico a quien designar y medio como que le pidió un favor chiquitapia como pasan muchas cosas de casualidad no que arrancan si después este la cosa no paró hasta este momento el momento que recuerda hoy la FIFA porque hoy la FIFA le dedicó un video a Leonel Scaloni lo mostró como futbolista de la selección en el 2006 estaba con Messi y mirá esta imagen allí lo ves a Scaloni con Messi en Alemania y y se vio la detrás mirá la Argentina en ese mundial quedó eliminado en los cuartos de final frente a Alemania dirigía a Diego ¿no? no en el 2006 el técnico Peckerman por penales quedó eliminado en el otro porque en el otro perdimos 4 a 0 el día que se lesionaba un Dancietti no acá íbamos ganando 1 a 0 con gol de Ayala y nos empatan y nos empatan y nos empatan que garrón ¿ustedes se acuerdan de todo esto? ¿saben sus aniversarios de su cumplea? ¿saben todo? también 12 de abril civil 14 de abril iglesia bien Guille hay que verlo claro separación de dos días es lo normal primero cuando cumple Scaloni y después hay que ver que saben todo eso 57 partidos 38 victorias 14 empates y apenas 5 derrotas 78% de efectividad para un hombre que como jugador también tuvo una trayectoria importante más de 500 partidos y de esos 522 partidos en total 301 los jugó en la Coruña por eso él se siente tan bien en España él vive en Mallorca ¿es de qué cantera salió acá? el de Newells claro ahí hay recorretorios de la FIFA de la AFA de Newells de la Liga Profesional para el aniversario de Leonel Scaloni que seguirá como técnico de la Argentina varios años más en junio hay amistosos es decir el mes que viene y en septiembre empiezan las eliminatorias hacia el Mundial del 2026 feliz cumple Leonel ¿qué pasa con Luis Miguel Angie? se pudrió todo Guillermo ¿sí? se pudrió todo y se va a seguir pudriendo porque su mujer o su ex mujer Araceli Arámbula que tiene dos hijos con él Daniel y Luis obviamente siempre autorreferencial allá y tiene respectivamente 16 y 14 años se presentó en un show un evento de Jorge Lozano que resulta ser una especie de coach ontológico que te ayuda a separarte de tu ex a olvidarte de tu ex y le puso el micrófono a Araceli Arámbula y si querés compartir con ustedes lo que ella dijo a ver Arámbula y Michelle Viet están conmigo esta noche queridas de un cucaracho de un mal amor se puede uno salir ingobernable ¿sí o no? claro o sea mamacitas si yo salí del rey cucaracho wow ustedes pueden salir de cualquier muchacho estado civil ingobernable arriba Chihuahua ¿el cucaracho viene a ser Luis? si yo salí de un rey cucaracho ustedes pueden salir de cualquier muchacho ¿esto en México que es esto? ¿un programa? no esto es como un coach ontológico ¿en México? si que la siguen muchas mujeres porque te ayuda a sacarte de encima el cucaracho que vendría a ser el hombre de tu pareja o tu relación tóxica lo que sea Araceli se presentó en el teatro a verlo y estas fueron las imágenes la realidad es que es muy fuerte Araceli Arámbula empezó a hablar de vuelta ahora que Luis Miguel empezó con su gira porque está realmente muy enojada ¿qué es lo que pasa? la mujer de Luis Miguel ahora Paloma Cuevas tiene dos hijas y la semana pasada se lo vio a Luis Miguel llevándolas al colegio y eso indigna muchísimo no solamente a Araceli que tiene dos hijos que dice que Luis Miguel ni siquiera lo llama para los cumpleaños sino también a Miguel Salas que eligió ni siquiera ponerse el apellido del padre sino de la madre porque la verdad es que no les da pelota a los hijos y nunca lo hizo tampoco les pasa manutención y lo que Araceli Arámbula hace ahora es aprovechar que Luis Miguel volvió a hacer giras para volver a levantar su voz respecto a que ella es madre y padre de sus hijos claro y lo llama el rey cucaracho el rey cucaracho ¿y cuántos hijos tiene Luis Miguel? tiene tres con Arámbula con Arámbula tiene dos y Miguel Salas que fue una relación casual cuando era chico en Acapulco con una mujer que era muy conocida porque la abuela de Miguel Salas es una figura casi Susana Jiménez en México era muy reconocida de todos modos él recuperó la relación pero es muy itinerante es una persona que no tiene continuidad con los vínculos y ahora aparece como papá de las hijas de su pareja llevándolas al colegio si bien a ver lo loco de la pareja que tiene ahora es que él era amigo del ex marido era amigo de ellos dos parece que Paloma Cuevas se diferencia mucho de las ex novias de Luis Miguel que solían ser jóvenes lo digo que tenga nada de malo pero Paloma Cuevas es una mujer con experiencia que lo conoce hace muchísimos años ¿vos decís que más grande que él o de la misma edad? es de la misma edad o sea que Luis Miguel no solía ser pongamos las cosas sin eufemismos siempre salía con mujeres mucho más jóvenes que él y ahora está con una mujer que es de su edad de hecho Paloma Cuevas si ustedes ven la foto esta que está ahora en pantalla Luis Miguel está flaquísimo parece que Paloma Cuevas lo incitó a que arrancara una dieta de ayuno intermitente llegó a estar hasta 36 horas ahora le está haciendo bien entonces fue la que le dijo retomá tu gira porque Luis Miguel había dejado de cantar es la única mujer que estaba abandonado estaba abandonado abandonado digo el mismo y abandonado y abandonado él desde su físico se sabe y eso lo refuerza muchísimo la serie que tuvo que salió en Netflix que es muy exitosa que le hizo recuperar muchísimo dinero a Luis Miguel que estaba realmente en la quiebra se sabía que se sabía que se sabía que Luis Miguel tenía un problema fuerte con el alcohol el alcohol el alcohol y el juego pero ya se recuperó de esas adicciones y evidentemente se recuperó ahora por el momento que está con Paloma Cuevas que le dijo vamos a recuperar tu físico y vamos a recuperar tu carrera la realidad es que está siendo exitoso y eso a Araceli Arambula le está haciendo ruido y le molesta ¿cómo se llama la nueva pareja? Paloma Cuevas ¿quién es Paloma Cuevas? Paloma Cuevas a ver es una figura como si te dijera de la aristocracia mexicana mucha revista Ola ¿viste? pero la verdad es que lo tiene bien vuela alto Paloma Cuevas sí vuela alto Paloma Cuevas ¿no? son de Fernando Bravo pero siempre es la aristocracia siempre es la aristocracia suma o sea ella es la aristocracia está en pareja se potestina y le dijo Luis Mi todavía tenés mucho para dar pero baja unos pulitos que te va a venir mejor por la salud también lo que fue la situación si vos te metés ahora a tratar de conseguir una entrada para el recital de Luis Miguel tenés entre 130 mil pesos a 500 mil ¿qué? ¿130 Lucas ¿eso sale una entrada? claro pero es un recontra crack pero ya lo sé lo que pasa es que él no tenía nadie que lo encaminara están en el top 10 entre los 3 mejores cantantes latinos ¿es el mejor cantante latino de la historia? en su momento lo fue ahora no sé está cantando sigue siendo el mismo Julio Iglesias por ejemplo ¿es más Julio Iglesias o Riquemarra? a ver es un clásico que no le gusta a todo el mundo no 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 a Clara no le gusta a mí no me gusta a mí me encanta a mí me encanta ya nos dimos cuenta hay gente que no le gusta a Fran Sinatra y hay mucha gente que sí hay gente que no le gustan los Beatles esa gente es que encerrar no hay pero me parece que está entre los 3 mejores Luis Miguel ¿qué edad tiene Luis Mi? porque tiene 54 52 52 no no un poquito más no no declara eso no tiene más no no a ver Google 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 porque ¿saben en quién estaba pensando? nosotros esta señora que lo llamó Araceli Arámbulas un caracho 53 la mamá que recibió la entrada ayer con tanta felicidad que te estará diciendo Angie callate no le digas así no pases esto pero no culpen al mensaje imaginándome yo quiero decir esto los fanatismos que hay con Luis Miguel tienen que ver con una suerte de religión o sea a la que es fanática de Luis Miguel Araceli Arámbulas no le hacen ni cosquillas no van a cambiar su manera de verlo ni de pensar es amor y punto no lo van a hacer dudar al respecto igual que Ricky Martin igual que igual que a ver semejanzas y diferencia entre el amor y Luis Miguel a ver nacimos nacieron semejanzas nacimos el mismo año nacimos el mismo año ya cumplió 50 años cantás bien a ver tirate pero pará tirate un no sé tú no no perdón un poquito por debajo de vino la gran frustración de mi vida fue quedar afuera del coro en el colegio éramos 90 entre las tres divisiones entraban 60 me están escuchando ahora las maestras de música del colegio Calasanz me iba muy bien en todas las materias fui abanderado pero en el coro ¿cómo se llamaba esa maestra? no, ni me acuerdo la odio no no, no Luis Miguel tiene algo que envidiarle a Darío de Amore mirá Darío lo que te quiero ¿qué? mostrá los ojos no, Luis Miguel para vos Luis Miguel los ojos espectaculares dale a los ojos muy bien bueno para vos Luis Miguel listo bueno cerramos el capítulo ¿saben por qué? vamos a hablar de un tema médico importante con la doctora Estela Cuevas ¿será algo de Paloma? ¿será algo de Paloma Cuevas? le podemos preguntar le podemos preguntar a ver ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hacemos los padres las madres respecto de la salud de nuestros hijos y que nos preocupan a diario Estela ¿cómo te va? hola buen día Guillermo y equipo ¿cómo están? bien la primera pregunta era si tenía algo que ver con Paloma de Paloma Cuevas ¿tenés algo que ver con Paloma Cuevas? no podía agarrar león las entradas de Pipino de nadie de Pipino tampoco ok bueno escúchame Estela nos llegaron miles de preguntas y nosotros hicimos una muestra de las más importantes que te queremos trasladar a vos que son las que hacemos permanentemente te tiro la primera mi hijo estaba muy bien pero empezó su primer año de jardín y está prácticamente todo el tiempo enfermo resfriado eso soy yo claro bueno es mi primer hijo y no sé qué hacer respuesta mira durante los primeros años el recién nacido solamente recibe la inmunidad que le pasó a través de la placenta y a través de la leche materna no todas las mamás le pueden dar la teta a los bebés los seis meses que como mínimo nosotros indicamos entonces la inmunidad no siempre está totalmente completa y más aún en las de los niños que provienen de un padre o de una madre que son alérgicos ok entonces los chiquitos son vulnerables es por eso que cuando van al jardín como tienen su inmunidad por debajo de lo normal son los primeros que se enferman o bien puede pasar de que esos chicos no vayan al jardín o a la guardería pero viene el hermano mayor entonces como tienen un proceso inflamatorio al tener esa inflamación ya de base el chico viene con una virosis el hermano o cuando van al jardín se contagian con una virosis que los virus hoy están a la orden del día y que se transmiten a través de la saliva que puede estar sobre el mobiliario hay apoyo sobre el mobiliario en la boca eso también se la ven tanto las manos la vemos ya no Estela te nos congelaste para a ver si podemos restablecer el contacto más eficiente yo Guillén lo que va de jardín no quiero hacer autorreferencial pero hay muchas madres que se vinculan conmigo ya vamos otitis bronquiolitis y gastroenteritis todo termina con itis lo que me gustaría ahora cuando recuperemos el contacto con la doctora es preguntar si esto va a volver esta misma enfermedad o si vamos a ir recorriendo enfermedades nuevas durante toda sala de dos que deberían cobrarte la mitad de la cuota en sala de dos porque van la mitad del tiempo escuchaste Estela si escuché escuché es la época y durante este este periodo y la edad de los chicos se van a contagiar por lo que dije porque son los más vulnerables y porque es la fecha de las virosis entonces lo que está hoy a la hora del día y la consulta crece de manera exponencial es la laringitis la laringitis es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales que se manifiesta con tos y es una tos muy característica que nosotros la conocemos porque es una tos seca que nosotros le decimos tos de perra exacto que en algún momento agota tanto al niño como también a toda la dinámica familiar y es muy difícil sacarlo porque como estamos con días húmedos y estamos también con la alergia del otoño donde el chico está un poco más tiempo en casa y está en contacto con los alergenos intradomiciliarios que son los ácaros el polvo de casa por ahí cuesta sacarlo porque hacen una laringotraqueitis también en la época la escuchamos recién perdón ¿se puede hacer algo para prevenir o inexorablemente en algún momento se van a contagiar y hay que pasarlo? y en tal caso ¿qué le damos? ¿qué hacemos? ¿hay algo casero? ¿hay algún antibiótico? no sé mira primero hay que sacarlo al chico del cuadro agudo y evitar que inmediatamente cuando sale del cuadro agudo llevarlo al colegio te digo porque ayer me llamó una mamá que me costó mucho sacarlo al chiquito y me dijo ¿lo manda al colegio? no, no lo mande porque está vulnerable entonces está está convaleciente tiene otro bicho y se lo va a agarrar de nuevo y me costó pero muchísimo porque son rebeldes dentro de todas las cities como dijo Angie Angie ay no me acuerdo tu compañera Angie 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 que vivió en la esquina de mi casa la vi en la esquina de mi casa le puede consultar ahí al toque te encuentro y te pregunto la laringitis es la más rebelde de todas pero también puede nacer otitis porque el niño no se sabe sonar la nariz entonces como la trompa obstáculo es la que comunica la paringe con el oído medio eso está inflamado y como es muy cortita en los chiquitos también se llena de moco y en el oído medio siempre tiene que haber aire no tiene que haber líquido no tiene que haber moco eso pone al chico muy incordioso y cuando se trata de chiquitos más grandes va a tener problemas a nivel de la audición ahora doc te hago una pregunta para prevenir para prevenir más allá de ventilar las habitaciones sirve por ejemplo usar un vaporizador en la habitación que que recomendación nos puede dar como para prevenir un poco porque obviamente nos vamos a encontrar con estas enfermedades pero en una de esas podemos sortear alguna semanita sin ningún problema está muy bien muy buena la pregunta porque como el ambiente es seco y por ahí ya se empieza a usar en algunos lugares calefacción porque fíjate que afuera está calentito pero dentro del ambiente está un poco cálido pero dentro del ambiente está un poco destemplado entonces uno tiende a prender el aire acondicionado de calor o algún tipo de calefacción eso seca más el ambiente y va a secar también toda la parte de la vía aérea superior e inferior entonces un humidificador viene muy pero muy bien otra de las cosas que hay que hacer es hidratar mucho al niño y a un adulto ustedes incluso se tienen que hidratar mucho porque el ambiente dentro de donde están seguramente al haber gente también está un poco cálido a ver para entender hidratación aparte de agua agua mineral ¿qué más puede ser? porque a veces decimos no eso no es hidratación digo una infusión también es hidratación no no es no se cuenta como dentro de la hidratación la hidratación es tomar un litro o dos litros de agua ¿para los chicos también? sí tanto los niños como en los adultos mayores porque el adulto mayor tiene inhibido el centro de la sed entonces no tiene sed y le tenemos que incorporar agua bien después otra de las cosas es que nosotros hacemos en el consultorio de otorrinolimología y de alergia damos inmunidad le brindamos inmunidad adquirida o sea damos algunos gérmenes liofilizados que se utilizan y que hay en el mercado un montón hay un arsenal terapéutico buenísimo que realmente aumenta las defensas y hace que el niño no se enferme tan seguido claro es preventivo es preventivo pero es una época brava esta porque también se viene dentro de poquito la bronquiolitis que también se da en los chiquitos más chiquitos de 6 meses en adelante es un proceso inflamatorio de los bronquiolos que es la última rama de la vía aérea superior de los pulmones eso se inflama se llena de secreción y ahí el chiquito puede empezar ya con unas amnias que son unas pausas se puede poner azul en algunos casos y más allá de tomar la oxigenación medir a través de un oxímetro lo que tenemos que hacer es muchas veces dar algún broncodilatador porque el chico está con una broncoconstricción y también en algunas oportunidades hay que darle oxígeno pero son patologías muy muy de este momento la laringitis la toseca la azotitis las conjuntivitis también hay muchas y también hay que tener mayor precaución en aquellos chicos que ya tienen de base unas amígdalas aumentadas de tamaño y unas adenoides aumentadas de tamaño porque son chiquitos que ya tienen obstrucción claro bueno todas itis por las que te volveremos a consultar prontamente Estela como siempre muchas gracias por tu valiosísimo aporte gracias Guillermo y equipo y los papás armarse de paciencia porque es la época álgida de las patologías claro que sí un beso muchas gracias bueno son las 11 y 12 hablando del clima estamos en 20 grados viste que no sabe qué ponerte porque después hace frío bueno a cuidarse a seguir los consejos de Estela Cuevas y ahora la pausa que hicimos ya estamos por entregarle a Bataglia bueno muy cortita y ya volvemos el ex ministro de seguridad usted escuchó las definiciones y las declaraciones del ministro de seguridad de nación todos los ministros entregamos vehículos a los jueces y a los fiscales para sus custodias absolutamente todo lo que quisieron hacer es un circo que se va a empezar a desarmar con las pruebas digo tanto la federal gendarmería prefectura la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía de la ciudad entrega vehículos a jueces y a fiscales eso es así históricamente no es que lo inventó D'Alessandro pero ese diálogo existió es real en ese chat con el que te pedía un cambio de auto con un Toyota a ver hay diálogos que fueron modificados alterados lo dice un dictamen de la justicia hay otros que fueron creados basados en algunos que tenían digamos unos audios que es donde ellos se basaron en decir que son reales los chats del 2015 2016 que algunos también fueron modificados es donde ellos se basaron después el 19 de octubre a mi me hackean el teléfono la denuncia recupero la línea y sale 19 de octubre del 2022 y supuestamente salen diálogos en diciembre el 2 de diciembre del 2022 cuanto menos es raro ¿no? ¿no resulta llamativo haber realizado un viaje con jueces y fiscales que llevan adelante causas que involucran tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional? Ninguno de los jueces que viajamos que viajó que viajé yo con ellos tiene una causa conmigo ni tuvo ni tiene causas conmigo que tengan que ver y hay muchísimos viajes que se han realizado algunos a congresos algunos a congresos no sé preguntarle por ahí alguno del oficialismo ha viajado también ¿también viajaron? y puede ser hay que preguntarle a ellos ¿va a volver a participar en política de Alessandro? nunca me fui de la política nunca me fui de la política ¿también va a ir a la política? no sé yo no hago política por tener cargos la verdad que a mí me honró el jefe de gobierno con la posibilidad de crear una policía nueva moderna que le dé seguridad a los vecinos llegamos a los índices más importantes en seguridad como hace 25 años atrás tenemos el reconocimiento de la gente en los focus en las encuestas donde la policía de la ciudad tiene el 75% de imagen positiva la verdad que el trabajo que se hizo fue enorme y el resultado se vio nos colocó en la segunda capital más segura de Latinoamérica pero también podríamos tener no, es el resultado a lo sumo del mal accionar de algún policía también podemos hablar de casos lamentables como el de Luca de la policía de la provincia de Buenos Aires de la policía federal de la policía de la gendarmería lo que tenemos que tener son las herramientas de transparencia para identificar con la disposición de la justicia que se juzgue ¿cómo está viendo la interna que se está desarrollando hoy en Juntos por el Cambio? muy bien muy bien la verdad que me parece ¿a cosa algún candidato? no, todo el espacio de Juntos por el Cambio yo trabajo con Horacio Rodríguez Larreta por supuesto siempre lo dice estoy en los equipos técnicos de seguridad pero me parece sano me parece sano la competencia interna y que después se realizan las propuestas Bueno, estás escuchando a Marcelo D'Alessandro ex ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires en el contexto de un hecho muy particular que es intentar esclarecer el asesinato de Lucas González por parte de policías que estaban bajo su mando a ver ¿qué se le está preguntando? ¿por qué había Javi tres policías vestidos de civil en un auto no identificado como policía? Sí bueno él dio obviamente todos los detalles respecto de esto A ver, perdóname miren esta imagen ahí está el papá de Lucas a ver, ¿podemos escuchar lo que está diciendo? Chicos A ver, Paula ¿podemos poner el micrófono ahí? Simplemente quiero agradecer por favor Bueno Bueno, el agradecimiento a ver D'Alessandro Yo soy el papá de Julián Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la declaración El papá es Joaquín Muchísimas gracias De verdad De verdad Y a disposición como siempre lo que necesiten cuéntanos los otros Gracias Son los padres de los otros chicos que estaban bajo Lucas Exactamente D'Alessandro Antes de que se vaya ¿Le podemos cruzar un minutito nada más con Guillermo Andino? Le pongo el auricular A ver Guillermo Yo dejo Pierdo el contacto un ratito Lo voy a correr para este lado Para allá está nuestra cámara Ahí está Allá te está escuchando ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo le va? A ver Lo escuchábamos recientemente Lo que quiere la gente ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo anda? Bien Es que se esclarezca ¿No? Intentar saber por qué esos policías estaban de civil por qué como dijo el abogado Dalbón se comete lo que él cree un homicidio de raza porque tenía la tez oscura Digo ¿Cuál es su reflexión al respecto D'Alessandro? No, mire Por supuesto el hecho obviamente es un hecho gravísimo del cual automáticamente pusimos a disposición de la justicia para que la gente sepa nosotros tenemos el geoposicionamiento de todos los vehículos de la policía de la ciudad aún los que no están identificables de las brigadas tenemos el geoposicionamiento de todos los policías porque a todos les brindamos un teléfono que los podemos seguir y tenemos las cámaras de videovigilancia y las modulaciones donde nos permitió reconstruir el hecho rápidamente lo pusimos a disposición de la justicia tomé las medidas correspondientes pero en esto perdón Guillermo el hecho es aberrante y tenemos que ir por la justicia y darle paz a la familia de Lucas pero esto no es todo la policía hay hombres y mujeres que todos los días ponen el cuerpo para cuidarnos a nosotros y en esto quiero ser muy muy enfático la institución policial es una cosa y aquellas personas que actúan mal tenemos que tener las herramientas como nosotros las diagramamos junto al jefe de gobierno con la policía de la ciudad en el sistema integral de seguridad para identificar y transparentar el accionar policial y así poner a disposición de la justicia las herramientas que necesita para que puedan juzgarlos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con usted lo dije hace algunos minutos con otro tema que los verdaderos héroes anónimos son los policías que le ponen el pecho a las balas y a situaciones extremas acá en Rosario y que probablemente sean menos los policías de estas características lo que si tiene que pasar es que debe haber un castigo una condena ejemplificadora para que no vuelva a repetirse esta experiencia totalmente 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 de acuerdo esto no puede quedar impune bajo ningún punto de vista estamos hablando de la muerte de un chico la verdad que es algo gravísimo no se podría poner en palabras pero te agradezco porque para mi es importante también hacer la diferenciación una cosa es aquellos que actúan mal y tener las herramientas como tenemos nosotros en la policía de la ciudad que puedan armar ese rompecabezas del hecho de como fue y darle las herramientas a la justicia para que pueda dictaminar y juzgarlo pero otra cosa son los hombres y mujeres que todos los días salen cumpliendo esa vocación de servicio a cuidarnos a todos nosotros poniendo el cuerpo sin dudas D'Alessandro bueno gracias por este contacto ah si perdón Javier D'Alessandro Javier Díaz por un lado nosotros lo contamos hoy ah se fue se fue bueno no importa habíamos contado justamente que lo había exonerado previamente un sumario administrativo a propósito de estos temas de este tema que es gravísimo es gravísimo lo que ha ocurrido con una parte de un chico inocente es verdad Javi pero Paula y cierro con vos a ver uno no sabe cómo puede reaccionar un papá pero lejos de increparlo vi que le agradecía tanto el papá de Lucas González como de los de los otros chicos que estaban que estaban allí Paula bueno ahora vamos a restablecer el el contacto estamos muy pendientes de de este hecho porque es verdad existen malos policías y ahí es donde debe caer todo el peso de la ley porque esto fue realmente dramático le dispararon la cabeza lo mataron a Lucas y los policías tienen que pagar y además los que encubrieron también otra noticia de último momento ahora Martín del Río el supuesto parricida Javi suma otra denuncia penal esta vez por falso testimonio agravado esto es porque se acuerdan ustedes que Nina la empleada doméstica ahí está la pareja del Río asesinada en su declaración en realidad sí en la declaración testimonial no la indagatoria por supuesto empezó a decir a los fiscales averigüen por el lado de Nina la empleada doméstica ya tenía acceso a la llave ya tenía un documento bueno lo que fue llevando a los fiscales a que bueno detuvieran a Nina y Nina estuvo detenida 13 días y se dieron cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con el crimen lo que pasa que Nina fue quien tomó las tareas en esa mañana y minutos horas después como no respondían fue hasta el garage y los encontró asesinados adentro del auto bueno el doctor López Carribeño representa a Nina a ver doctor ¿quién paga por esos días? entiendo que Nina sigue muy muy enojada ¿cómo le va? buen día buenos días buenos días mucho gusto en saludarlos bueno nosotros como se señalaba hemos presentado en el día de hoy bien temprano junto al doctor Tamonte los dos abogados de Nina una denuncia penal por el delito de falso testimonio lo hemos hecho ahora justamente porque Nina ya ha obtenido su sobreseimiento el sobreseimiento está firme y pretendemos justamente que el señor Martín del Río responda sobre la base de esas acusaciones falsas que recién detallaba muy bien Javier Díaz ¿no es cierto? fueron en tres oportunidades una de ellas en la DDI de San Isidro y otras dos ocasiones en la fiscalía donde acusó directamente a Nina de haber estado involucrada en este terrible hecho incluso dijo que el monedero que a ella se le secuestró era el sitio donde guardaba la caja fuerte del matrimonio circunstancia que después se reveló que era mentira porque ese monedero había sido fabricado recientemente cuando en realidad doctor la dinámica de los hechos fueron totalmente distintas hoy el único acusado es del Río a ver ¿nos puede recordar cómo fue el hecho en que él termina ultimando asesinando a sus propios padres? si la acusación se establece que el día 24 de agosto del año pasado él ingresó por sus propios medios a la casa ubicada en la intersección de las calles Melo y Gaspar Campos de Vicente López y luego de invitarlos a a sus padres a sentarse en el asiento del auto dentro de la de la cochera para ir al supermercado bueno él se sentó en el asiento de atrás y desde atrás dentro del auto y dentro del garage efectuó varios disparos uno dio en el ojo de la mamá y otros cuatro en la humanidad de su papá la mamá estaba sentada al volante y el papá en el asiento de la compañía luego habría extraído el DVR de las cámaras de seguridad dándose a la fuga esa es la acusación que pesa sobre él ¿no es cierto? que impresionante que sangre fría con Nina es desviar la investigación no para ganar tiempo sino para que la acusen a ella y directamente sea la autora material del crimen que finalmente el sobreseguimiento habla la clara doctor habla la clara de que ahora si los fiscales creen que no tuvo absolutamente nada que ver ella si si ya están convencidos ¿no es cierto? porque el sobreseguimiento ya quedó firme ella va a ser convocada al juicio oral en contra de Martín del Río pero como testigo ¿no es cierto? y además en el video que ustedes están proyectando ahora que se ve caminar a Martín del Río por la calle ella lo reconoce Nina lo reconoce y reconoce ese video ¿no? ahí está su hermano también lo reconoce sí 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 también también exactamente y Nina agrega que la ropa que lleva puesta la ropa del padre ese buzo del padre porque ella lavaba y planchaba ese buzo al menos una vez por semana claro claro doctor gracias por este contacto bueno los saludo con todo mi aprecio muchas gracias gracias igualmente las 11.32 tenemos que hacer otra pausa muy cortita nos queda mucho más no se vayan bueno historias de vida de por ejemplo de una persona que trabajaba en Wall Street la meca de las finanzas en el mundo podemos decir Lucio pero un día deja todo ¿para qué? para viajar a Mar del Plata volver a Mar del Plata y crear su propia marca de ropa para yoga él se llama Leonardo este joven argentino que están observando y con quien vamos a hablar ahora porque generalmente es al revés me voy a ganar guita a Wall Street no aguanto más este país bueno acá se volvió de Wall Street ¿cómo te va Leonardo? ¿qué tal Guillermo? ¿cómo te va? todo muy bien el gusto de saludarte a ver contanos tu historia tu nombre completo es Leonardo Mustafa el Abed ¿dije bien? exacto mi apellido es Mustafa el Abed Mustafa el Abed bien tu familia vino aquí a la Argentina ¿cuándo? vino mi bisabuelo desde Siria a principios del siglo XX ajá y todos se quedaron acá hasta que vos un día decidiste irte a Wall Street ¿por qué motivo? estudiaste finanzas es el típico camino que hace la mayoría de las personas ¿viste? sí empieza una carrera profesional sí y la llevas a fondo hasta donde te lleva ajá en ese camino a mi viejo desde Mar del Plata a mi viejo lo trasladaron a Buenos Aires por Maguro y ahí estudié en la UBA y bueno estudié contador público después hice un máster en finanzas y en el proceso ¿viste? fui pasando de empresa a empresa un logo de Wall Street lejos de ser el logo de Wall Street sí para los que no viven la película el logo de Wall Street la pasaba muy bien pero bueno llegaste a Wall Street y a vos también te empezó a ir bien sí, sí o sea hice carrera como hace la mayoría de la gente que estudia económica que va hasta donde llega y el camino era ese trabajé en J.P. Morgan en J.P. Morgan en Buenos Aires me pasaron a Nueva York y ahí hice carrera como hace todo cuando te metes en un camino lo llevás a fondo bien y ahí fue que descubrí yoga o que retomé yoga que había empezado en Buenos Aires sí en 2009-2010 comencé a practicar y eso me empezó a dar ese espacio ¿viste? mental para escuchar cuál era mi llamado real a ver hablemos de eso porque yo entiendo todo el día con números compra, vendé pa, pa, pa dijiste bueno me tengo que buscar un rato de ocio para bajar los decibeles te metiste en el yoga y ahí hiciste un giro de 180 grados ¿podemos decir? sí ya es que empecé a practicar yoga con un dolor de espalda pasa mucho eso ¿viste? gente que tiene gente que tiene ansiedad pánico insomnio dolores de espalda etcétera buscan un lugar para que los ayude a alguna parte más superficial si querés desde el momento que parás un segundo en la cabeza y tu cabeza deja de estar a mil como nos pasa a todos ahí fue que se abrió como una especie de hueco donde empecé a escuchar para mí mismo me di cuenta que estaba lejos de mi familia lejos de mis amigos y ahí fue que me cayó como es un término que creo que es de la iglesia católica que es metanoia que significa darte cuenta que estás yendo en la dirección incorrecta que pasa bastante seguido alrededor de los 35 o 36 años parece ser bastante común y bueno y eso fue lo que me hizo dar cuenta que en realidad estaba llevando un camino que era el que quería seguir que bueno un poco la sociedad te lleva a eso de la secundaria de la facultad te va llevando y en algún momento decís esto o tal vez no o tal vez nunca tenés ese momento de frenar y decís esto es lo que quiero hacer Leonardo ¿esto te pasaba solo o estabas con alguien? no, bueno yo tenía amigos tenía pareja en ese momento y tenía compañeros todos o sea hacía la vida típica que haya una persona que se va del país y vive en el exterior sí sí estabas habituado al esquema neoyorquino empezaste a hacer yoga te iba bien en Wall Street pero hubo un punto de inflexión que un día te dijo bueno me vuelvo a Mar del Plata porque esto no es lo mío sí yo lo que me di cuenta es que no no contribuía o no sentía que estaba contribuyendo al mundo que es algo que viste que está pasando a nivel mundial la gente los jóvenes se ven mucho más todavía sí se dan cuenta que están aspirando a contribuir al mundo de alguna manera y que yo mucha gente se debe sentir identificada con trabajar en finanzas etcétera que está perfecto claro la relación de dependencia también seguro la relación de dependencia creo que te ahoga muchísimo y creo que buscaste la liberación a través del yoga y lo encontraste de una manera inesperada o no sí la verdad que sí sí yo creo que todas las personas que pueden frenar un segundo pueden replantearse si lo que están haciendo es lo que quieren hacer sí creo que ahí el yoga es una herramienta una práctica muy buena para justamente para darte cuenta y ahora ¿sás ropa para yoga Leonardo? y ahora sí fundamos Lulea Mindful que es la marca para yoga en 2014 y estamos en Mar del Plata físicamente algunos y tenemos tiendas en varios lugares ajá y mientras tanto te tira a mirar el ADR de cómo está tal empresa o ya ya no ya te olvidaste de todo eso la verdad la verdad es que sí me tira un poco todavía claro me tira yo creo que es algo que o sea me gustó hacerlo pero bueno como te decía llega un momento en la vida que si vos te haces ese replanteo es que es el es fundamental escucharte y seguir lo que te sentís seguro bueno ese es el mensaje estás donde querés estar y haciendo hoy lo que más te gusta así que Leonardo queríamos escuchar esta historia de vida porque está tan idealizado el que llega a Wall Street vos te volviste y esta es tu realidad así que te mandamos un abrazo y gracias por compartir tu historia bueno lo último que quiero decir ¿sabes qué? porque como que un poco se va desventuando cuando haces notas a medios escritos a veces uno se arma como imágenes que no tal vez no son las más apropiadas o sea yo tenía una carrera que era bastante buena pero estaba lejos de ser el lobo de Wall Street o ganar fortuna ¿no? ok te entiendo todo lo hicimos remándolo te entiendo te entiendo muy bien muy bien hay que resguardarse te mandamos un abrazo gracias Leonardo y lo mejor con este emprendimiento bueno muchas gracias adiós hasta luego otra noticia de último momento probablemente la más triste que te vamos a dar en la jornada de hoy tiene que ver con que murió Benjamín Gamón este jovencito de 23 años escuchen los aplausos este es en el hospital en el hospital general de la capital de México donde él estaba exactamente que increíble esto enfermeros médicos que le despidieron de esta manera vamos a recordar que Benjamín murió a machetazos por parte de una de una persona de un joven de 20 años otros dos de sus amigos que estaban allí fueron heridos pero poneme por favor las imágenes a pleno un aplauso porque peleó por su vida hasta el último segundo recuerden ustedes que ayer a esta hora estábamos hablando con dos de sus hermanas que viven en Córdoba con otra de ellas con María que es médica que había viajado a México madre también había viajado y habían contado que habían conseguido un avión de bajo vuelo porque la realidad es que la presión de su cabeza no soportaba un vuelo normal que fue trasladado a la Ciudad de México de hecho se empezó a juntar dinero para poder pagar el tratamiento no se sabía cuál iba a ser el pronóstico pero sí que iba a ser algo largo y no se imaginaban que al día siguiente iba a fallecer hubo un comunicado del club donde él jugaba al rugby del Tala Rugby Club dice con profundo dolor informamos que hace minutos ha fallecido nuestro querido Ben Jagamón abrazamos y acompañamos a su mamá a sus hermanos a toda su familia amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento yo todavía no lo puedo creer yo no lo puedo creer él estaba herido de gravedad tal como describía María su hermana desde allá desde México estaba internado en estado reservado pero daba la sensación de que había un requisio de posibilidad de que evolucionara favorablemente más allá de las secuelas lo que pasó Guillermo es que este asesino porque hoy se convirtió en un asesino impactó primero sobre Benjamín después las heridas de los compañeros fueron más leves pero fue sobre Benjamín a sus espaldas entonces las heridas fueron de más gravedad y fue quien de alguna manera compensó el hecho de que los golpes de sus compañeros hayan sido más leves estás refiriéndote a Santiago Lastra su mejor amigo de 22 años Macarena Elía González de 29 con pareja claro que son los otros dos argentinos que estaban con Benjamín y que afortunadamente se encuentran fuera de peligro Santiago también oriundo de Córdoba recordemos que sufrió cortes en sus manos una fractura Macarena la novia de Santiago oriunda de Necochea sufrió cortes muy profundos en la espalda pero pudieron zafar de este enajenado que lamentablemente terminó con la vida de Benja de Benjamín Gamón Benjamín se había instalado en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada en el área gastronómica fue allí luego de recibir la visita de su amigo y la novia cuando sufrieron este brutal e inesperado ataque yo me imagino ¿cómo está esa familia? son destruidas los tres su hermano escribió en las últimas horas en redes su hermano varón y la verdad que es irreproducible decir lo que dijo porque es tan conmovedor que lo único que podés es llorar el que ha pasado por cuestiones así por seres queridos que se van y todo saben lo doloroso y lo inexplicable que es a veces pero la familia obviamente desolada y la peripecia de la vida porque en realidad ellos fueron a esta isla la llevó a esta pareja a la isla para que la conocieran como ir a buscar a un lugar nuevo y se encontraron con lo peor ayer el fiscal el fiscal general justamente de de Oaxaca habló en en América Noticias y contaba que obviamente está en trámite de investigación que este hombre es de ahí no es que es un foráneo mexicano que puede estar viviendo en otro lugar que es de la zona pero no no saben exactamente el motivo que generó esto pero que si confirmó el fiscal que ellos habían no juntos pero se habían visto el día anterior es decir los chicos habían visto este hombre el día anterior la causa por supuesto ha cambiado desde la jornada de ayer se transformó en homicidio por un lado y por otro lado lesiones graves gravísimas para con los otros dos chicos que todavía están allá en México y van a volver seguramente en las próximas horas desde aquí le mandamos un abrazo a toda la familia de Benjamín Gamón rezar para los que creen para que su alma pueda descansar en paz y que haya justicia que esta persona que este joven de 20 años vaya a la cárcel donde tiene que estar otra noticia de último momento tiene que ver con un hombre de 30 años que fue asesinado de un balazo en el cuello lo ultimó su mejor amigo este hombre estaba llegando a su casa en la localidad bonaerense de Moreno allí está trabajando Guillermo Murphy Guillermo así es Guillermo ahí se nos cortó bueno con su camioneta ahí estás dale aquí ¿me escuchás Facundo? sí, sí, sí ahora sí Facundo bueno te decía Facundo 30 años llegó con su camioneta esta es su casa la sube acá a la vereda inmediatamente llega un automóvil blanco bajan dos hombres comienza un forcejeo Guillermo la camioneta intenta dar marcha atrás todo quedó registrado por las cámaras del barrio hay cuatro cámaras que registran todo este crimen la de la casa de Facundo las de enfrente y todo esto ya se veía venir Guillermo porque hacía instantes en una estación de servicio muy cerca de aquí habían protagonizado una pelea y una pelea que se había hecho a través de un grupo de WhatsApp o sea que todos sabían que Facundo con su amigo se iban a pelear el tema un tema de una mujer de por medio eso fue lo que motivó la pelea o sea que hubo testigos de esa pelea hubo testigos hasta la policía llegó porque ya estaba pasando a mayores pero lo que nadie se imaginaba es que cuando Facundo llega acá a su casa esta persona lo iba a seguir junto con otra son dos ya están identificados están prófugos se los está buscando saben nombre apellido todo el auto la patente del auto en el forcejeo baja uno con una pistola 9 milímetros un disparo en el cuello letal Facundo queda en la camioneta sin vida directamente la camioneta quedó en la mitad de la calle Guille algo realmente terrible fue lo que ocurrió aquí en la casa no hay nadie hoy muy temprano salieron dos chicas creemos que deben ser la hermana por lo menos de Facundo y se retiraron sin dar ningún tipo de declaración y luego en la casa no hubo ningún tipo de movimiento así que Guille solo queda por parte de la policía capturar a estas dos personas a estos dos asesinos que vinieron aquí a ultimar a Facundo vos sabés que pidieron un aviso a Interpol porque lo que presumen es que los dos o por lo menos uno de los dos podría haberse fugado al Paraguay o es la intención de hacerlo entonces se dio aviso justamente para que la policía del mundo porque en realidad Interpol es eso estén atentos justamente a esta posibilidad está todo grabado además está todo grabado bueno gracias gracias Guillermo mañana seguramente vamos a tener más datos de esta información hasta luego de último momento hasta luego bueno sobre la despedida siendo las 11.56 hay otra noticia de último momento la policía realizó un allanamiento en una casa de la calle esquina en 2400 en el barrio de Villa Real y durante este procedimiento había animales en cautiverio Mercedes Mora está con Marixa Bali Mercedes contanos porque estás con Marixa ¿cómo te va? ¿qué tal Guille? muy buenos días estamos con Marixa porque es una de las referentes que lleva adelante la bandera justamente de defender a estos animales en cautiverio es la tercera vez que vienen a esta casa en estos allanamientos en búsqueda de un animalito en particular pero cada vez que vienen se encuentran con una situación distinta y ahora no solamente hay animales en cautiverio sino Marixa también armas se encuentran sí, la policía dijo que se encontró de todo y además de los animales que seguramente los van a retirar ahora pero bueno nosotros lo que queremos es también rescatar a un caniche que fue agarrado por esta persona el 27 de mayo del año pasado y bueno no sé qué pasa que cada vez que que se logra ingresar a la casa el animal no aparece y cuando se va todo el mundo al día siguiente el animal está nuevamente entonces los vecinos lo ven ustedes lo pudieron corroborar sí, es terrible sí, la verdad que es increíble es inquietante es angustiante porque aparte la adueña bueno, gracias a Dios la adueña está dentro de la casa ahora viendo si hay algún lugar que no se abrió algún lugar que es como secreto que no bueno que no que no sea yo pero bueno nada estamos acá la verdad que es angustiante me imagino que sí muy angustiante sí, que ya te escuchamos ¿cómo te va Marisa? bueno, en principio felicitaciones por lo que haces ¿cómo estás? bien contanos además de este caniche ¿qué otros animales había allí en el interior? bueno hay aves que todavía no las sacaron pero lo que me dijo protección ambiental que hay aves que son aves que no no que son en extinción de todo un poco ¿no? creo que son 18 aves tortugas sí y bueno de todo encontraron de todo lo que pasa es que hay cosas que no se pueden informar pero es muy lamentable ¿viste? yo trato de colaborar muchísimo y hay que agradecer a UFEMA que lo que hace esta fiscalía con el tema ambiental con el rescate animal es maravilloso hay mucha gente que bueno que no que no hace las cosas bien ¿no? no, no, no hay gente que se comporta mal y uno termina en esta situación y tanta gente perdiendo animales y buscándolos y a lo mejor animales que la gente busca desesperadamente y nunca encuentran pero no se devuelven ahí vemos como están sacando las jaulas Marisa es muy complicado sí la información que tenemos también por eso estamos hablando de gente peligrosa no sé una mafia porque dicen que también encontraron un artefacto explosivo similar a lo que sería una granada no sé si tenés información vos o Mercedes pero digamos sí pero recién vino vino la gente de explosivos y bueno parece que es falsa y encontraron armas que bueno eso ya no sé eso ya es un tema de la causa que harán pero a mí me preocupa bueno esta gente por ejemplo acá al lado de la casa tenemos una casa que está toda como tapeada con ladrillo la gente se tuvo que ir de aquí por bueno supuestamente por estos vecinos se tuvieron que ir y cerraron la casa de esta manera para que nadie les ingrese pero bueno nada todo el barrio está conmocionado con este tema obviamente la convivencia con este hombre es imposible obviamente él no abrió las puertas cuando llegaron la policía por eso es que tuvieron que derrumbarla y es ahí cuando se da esta situación que vos contabas Guille de encontrar esta granada que finalmente después explosivo constató que era falsa pero a todo esto digo empezó a las 8 de la mañana y fíjate la hora que es y todavía recién ahora empezaron a rescatar a los animales Sí, es muy complicado la verdad que uno yo hace bastante que estoy ayudando colaborando porque la gente a veces no tiene voz para pedir ayuda entonces bueno ahí tratamos con todo un equipo de pedir la ayuda por la persona damnificada y se logran estas cosas pero es muy lamentable lo que está pasando ahora yo espero Dios quiera que en algún lado esté escondido para que mañana nos llamen y nos digan que lo escucharon que lo vieron es muy triste porque es muy difícil hacer todo esto es toda una movida y ufema que yo estoy eternamente agradecida porque gracias a ellos logramos cosas maravillosas y ver de vuelta al animal reunido con su familia yo no entiendo como hay gente que hace estas cosas no me entra en la cabeza como el maltrato animal no me entra en la cabeza la verdad que me hace mal no me lo banco no lo puedo creer nosotros estamos terminando ahora con los noticieros lo que pasa es que cuando me convocan cuando me llaman yo estoy bueno a eso quería decirte ¿vos me escuchas Marixa? ¿me podés escuchar? te escucho ahora si Edu Batalia probablemente le dé lugar a este móvil pero te invitamos a que vengas para para hablar de esta obra que haces más allá de lo que tiene que ver con la industria del espectáculo esto nos interesa mucho nos interesa mucho porque cada vez hay más lugar hay una omnipresencia de lugares de estas características con animales en cautiverio donde sufren muchísimo y la mafia se está expandiendo así que cuando quieras estás invitada acá Andino y las noticias dale bueno muchísimas gracias porque es un tema que a veces pareciera que no es importante y sin embargo es muy muy importante porque los animales no hablan así que hay que ayudarlos bueno lo arreglamos muchas gracias gracias Mercedes también desde allí adiós nos vamos perdón Edu 1201 queremos que valía la pena mañana 9.30 estamos de vuelta aquí por A24 chau chau chau